Ayer vivía con Deportes Concepción, con la jornada extraña o semana extraña que ha vivido Arturo Fernández Vial. Como bien tú lo decías, en la noche aurinegra pudimos conocer la presencia, por lo menos, de Esteban Fuertes en la banca violina. Pero luego de eso, por un tema administrativo, por un tema de papeleo, finalmente Esteban Fuertes tiene que irse, el equipo llega a Molins. Entonces la verdad que preocupa porque el Vial no comenzó bien, no ha comenzado bien su campeonato, jugando dos partidos de local, perdiendo uno, empatando el otro. Y uno que lo empató, sabemos cómo fue, con dos jugadores menos en el primer tiempo, en fin. Varias situaciones que ha presentado Fernández Vial que ahora se presenta en esta Copa Chile. Copa Chile que de repente da mucho que pensar porque la empiezan jugando equipos chicos, llamados chicos, y la terminan jugando equipos grandes. Entonces realmente no sabemos si es una Copa Chile tan mirada para el fútbol chileno. Pero la verdad que los equipos por lo menos se lo toman con mucha importancia porque también da un cupo internacional en la parte final. Recuerden que Santiago Wander, que fue el último ganador, a pesar del descenso, terminó jugando Copa Internacional de igual forma. Así que la motivación para los equipos, entre comillas, llamados pequeños, a jugar este tipo de Copa como es la Copa Chile. Esperamos que ahora Fernández Vial pueda retomar, pueda retomar su rumbo deportivo, pueda con la mano de su nuevo entrenador encontrar el hilo. Porque la verdad que, independiente de los problemas que había en la banca vialina, el equipo no se veía bien en cancha. Entonces eso también era preocupante. Así que esperamos que hoy día, para toda la gente de NDM Radio Chile, podamos llevarle un gran partido en esta ida de Copa Chile entre Arturo Fernández Vial y Ñublense de Chillán. Perfecto, entonces, va a ser el debut del técnico, vamos a ver cómo plantea el juego. ¿Cuántos días tuvo para entrenar con el equipo, conocerse por las distintas piezas? Más de una semana, no creo. Por el día diría yo. Sí, por ahí tiene que ser. Así es. La Copa Chile, para que logre campeonar, primero, claro, concuerdo con aquello de los equipos llamados chicos, con lo del primer vez, segunda. Se hace como un descanso, no más que llegar a las etapas finales de esta Copa. Sí, es que empiezan jugando todos, le dan la posibilidad a los invitados, a tercera, en fin, pero la terminan jugando, entre comillas, los equipos grandes, porque no siempre son los grandes que terminan jugando la final. Pero es algo dispara en la Copa Chile, a veces, en ese sentido, a mí me da la sensación de que son los que más pueden ganar esto, el espectáculo para la gente, y también los jugadores que puedan mostrarse a otro nivel que también es importante. Perfecto. Perfecto. Entonces, el ganador de la Copa Chile recibe el premio como Chile 3 a un cupo de la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores. Entonces, es un buen premio, digamos, como para motivarse para llegar a esa etapa final y ojalá ganarla. Antes también se entregó un cupo internacional como para darle importancia, porque pasó un año, pasó un par de temporadas, que la Copa Chile la jugaban los equipos B y C de los distintos planteles. Entonces, se dio un cupo a la Sudamericana y ahora se elevó, entonces, a la Copa Libertadores, a la fase de eliminación directa como Chile 3. Y sin importar en el puesto que estén los equipos, o sea, los equipos que logran pasar fase en la Copa Chile, independiente del puesto que lleguen en su división, pueden llegar a una final, pueden ganarla, pueden ser campeón y pueden ir a una Copa Internacional. ¿Cómo pasó con Santiago Wanders, que fue de las cosas extrañas de nuestro fútbol? Sí, bueno, pasó en otras ocasiones también donde equipos han jugado, digamos, la parte descendida, han jugado torneos internacionales. Ahora, si vemos en el global el rendimiento de los cuadros chilenos, como que pasó a dar lo mismo, porque los equipos de primera A dieron también, se fueron eliminados en primera fase, entonces, al final, yo creo que se terminó dando la razón a que da lo mismo, su primera B, primera A, ganador de Copa Chile, se incentiva y, bueno, ojalá que el próximo año sea un mejor año en torneos internacionales, porque, la verdad, primera B, todo fracasado, digamos. Este año no se ve una buena, ya no se ve bien la participación de los equipos chilenos en Copa Libertadores. Es verdad, a pesar de lo terrible que fue para la Universidad de Chile perder por 7-0 con Cruzeiro, Colo Colo quizás no ha perdido con un marcador abultado, pero también está casi con un pie afuera de la Copa Libertadores. Así que, en realidad, como dices tú, todos los equipos chilenos que han pasado por una Copa Internacional este año, ha sido realmente un fracaso, un fracaso deportivo para su club, para su gente y, por supuesto, los jugadores. Perfecto, Calvín, tú estuviste ayer acá en el Estadio Terroa Rebolledo, de hecho, presenciaste el incidente que ocurrió ayer en el partido de la tercera B entre Deportes de Concepción y Timbadongo. A ver si nos puedes dar un resumen, una pincelada de lo que ocurrió la tarde de ayer. Fue muy extraño la situación porque, la verdad, nosotros que estábamos aquí en cabina viendo el partido, empezar por la jugada, se supone que, teóricamente, es la jugada que termina con un jugador con fractura en el equipo de Timbadongo. Es lo que, en este caso, calienta los ánimos. Y, al terminar el primer tiempo, donde Deportes Concepción va ganando por un 3-0, la verdad que daba la sensación de que el Conce, desde un principio, empezó jugando muy bien. De repente hubo una igualdad entre los dos equipos, pero el Conce termina siendo muy superior el primer tiempo. Pero es esa jugada donde se fractura el jugador de Timbadongo, en la que pensamos nosotros, porque todavía no ha habido una voz oficial de la situación, es la que lleva a cuando, al momento en que los árbitros entran por el túnel, camino a su camarín, por supuesto, donde llevaría al presidente Timbadongo a golpear al árbitro central del partido de ayer, que, de ninguna manera, de ninguna manera, el partido estaba pasando por sus manos, de ninguna manera el árbitro estaba incidiendo en el partido. Concepción era superior a Timbadongo. Habían 6.000 y tantas personas que daba gusto estar aquí en el Esterroa. Entonces, la verdad, todavía no se sabe más detalles, más que una voz oficial que da la, no la suspensión, ojo, el término del partido, y más allá todavía no hemos sabido de qué va a pasar, realmente qué va a pasar, en este caso, con el presidente Timbadongo. Y lo encuentro lamentable, porque echa a perder el espectáculo completo para un estadio con 6.000 personas, y también te echa a perder un partido donde Concepción realmente se veía superior, donde Concepción estaba haciendo bien las cosas, yo lo dije ayer, Concepción se está notando, la mano del entrenador, hay trabajo, y eso queda a la vista de los que estamos viendo el partido, no solamente de los que trabajamos acá en radio, sino que queda a la vista de Concepción, está haciendo bien las cosas, y lamentablemente 6.000 y tantas personas. Y nosotros tuvimos que irnos a la casa, terminados los primeros 45 minutos, por este extraño incidente entre el presidente Timbadongo y el árbitro central del partido. Exacto, entonces, lo que ocurrió, ya he hecho, lamentable, acá en el estadio usted roba rebollero en tercera división B, yo creo que eso no da ni paranza, es totalmente una ordinaria, es un escándalo, una vergüenza lo que ocurrió. Y ahí hay que esperar las sanciones más que aplique la ANFA. Nos centremos acá, lo que ocurre acá en el estadio roba rebollero, en la jornada de hoy, precisamente con Arturo Fernández Vial, lo va a comentar Eric Plaza, lo va a relatar Cristóbal Tobarra, acá en NNDM Radio Chile, a partir de las 16.30, es el pitazo inicial de aquel partido. Un momento ya que, Cariño, cuéntame más o menos, cuáles son las formaciones de ambos equipos, cuál es el primer once titular de Cristian Mollins, el nuevo TT de Fernández Vial. Fernández Vial, atención, en el arco, con su arquero, con el más experimentado, Miguel Jiménez, le siguen Humberto Bustamante, con el número 5, su capitán, el número 4, Francisco Briones, el número 19, Matías Manríquez, el número 13, Juan Cáceres, el 8, Juan Zúñiga, el 20, Giovanni Asken, el 15, Joaquín Muñoz, el 14, Vildán Alfaro, el 16, Cristian Retamal, y el 9, Arnaldo Castillo, su entrenador, Guillermo Mollins. Perfecto, entonces, los 11 de Arturo Fernández Vial, somos CNRM, Radio Chile, si quieres viajar rápido, cómodo y seguro, transportes a veras, trasladores de pasajeros, viajes especiales para colegios e instituciones, contacto a Másico, señores y 8, 41, 45, 20. Estamos en el Terro Arrebollero, comienza ya a llegar el público para esta jornada, y tenemos la suplencia, entonces, de Fernández Vial, Cariño. ¿Tenemos la suplencia de Fernández Vial? Por supuesto. Pero por supuesto, en la banca del equipo de Cristian Mollins, está con el 1, Manuel Torres, está con el 3, Segi Durán, con el 25, Milton Poblete, el 28, Matías Gutiérrez, el 6, Matías Améstica, el 10, Alex Díaz, y el 17, José Cuevas, cierra la banca de Arturo Fernández Vial. Perfecto, entonces, eso con el cuadro Vialino, con los jugadores que van a estar en esta jornada, tanto en la cancha como en la suplencia, para ver si en algún momento Mollins mueve las piezas, para tratar de arreglar algún resultado que se pueda dar en contra, o simplemente mejorar el rendimiento del equipo. Vamos entonces con la visita, Karim, ¿cuál es la formación de Ñublense para esta jornada? La visita del equipo de Chia Ñublense es la siguiente, con el 1 en el arco, Franco Cabrera, su línea de 4, con su lateral derecho, el 24, René Bugueño, el lateral izquierdo, el 17, Diego Sepúlveda, la pareja de centrales, el 28, Emiliano Pedreira, extranjero, argentino y capitán, con el 5, es Diego Paso, el otro central. De ahí nos vamos a la mitad de cancha, donde presenta 3 hombres, el 16, Roberto Reyes, el 8, el ex huachipato, Octavio Pozo, y el 7, el extranjero argentino, Emanuel Croche, para dejar 3 en punta, con el 25, Michael Silva, con el 11, José Luis Jiménez, y con el 9, Marco Prieto, es lo que presenta el señor Emiliano Astorga, con Ñublense de Chian. Perfecto entonces, y vamos a conocer de inmediato más, los suplentes de Emiliano Astorga. Los suplentes para este partido son en el arco, sub 23, Celso Castillo, con el 12, el 2, sub 20, David Tapia, el 21, sub 20 también, Karim Desfadur, colega mío, ese es tocayo mío, con el 20, sub 20 también, Oscar Méndez, con el 30, Luciano Gaete, con el 26, Javier Santos, con el 15, Cristian Bustamante, Sierra La Banca, de Ñublense, de Copa Chile. Perfecto entonces, también está en juego, otros partidos, por ejemplo, el segundo tiempo, en marcha, Temuco y Calera, empatan 5 goles por la primera, y en Copa Chile, 5 goles también, Colchagua y San Felipe, esto es la primera fase de Copa Chile, que ha dejado resultados bastante sorpresivos, en algunos encuentros, por ejemplo, Lautado, que dio, yo creo, la sorpresa, le ganó, ganó su partido de ida, eso se jugó en Santiago, entiendo, hasta con la Serena, ¿no? Así es. Así es, vamos a apuntar ya, ese partido entonces, de Copa Chile, la primera fase, que se comenzó a jugar, el día miércoles, Karim, y lo ganó la autora de Wim, por la cuenta mínima, ante la Serena, ¿qué te pareció ese resultado? No es partido, porque no hay transmisión, ese partido no es. No, no hay transmisión, pero bueno, siempre que es un equipo que sea de menor categoría, de menor división, le gane un equipo de mayor categoría, siempre va a llamar la atención a un resultado como ese. Mientras que Santiago Wanderers, le ganó por la cuenta mínima, a Municipal Santiago, Deportes Copiapo, con Deportes Limache, empataron a dos, Deportes Linares hizo la tarif, le ganó dos a uno, Deportes Valdivia, mientras que Magallanes, venció dos a cero, a Tomás Craig, mientras que San Antonio Unido, también le ganó dos a cero, a Cobresal, Cobrelo, goleó cuatro a uno, a Provincial Ovale, mientras que Puerto Montt, le ganó tres a uno, a Mayeco Unido, San Marco de Arica, le ganó dos a cero, Deportes Vallenar, y Rangers de Tarca, le ganó tres a uno, a Iberia. Hoy, ya se están jugando, cinco goles, se empatan con Chagua, y Unión San Felipe, juegan Fernández Vial, transmisión por supuesto, de NDM Radio Chile, vamos a estar centralizados acá, y General Velázquez, con Mel y Pilla, también en el mismo horario. Mañana, Deportes Recoleta, juega a las seis de la tarde, con Coquim Unido, Deportes Santa Cruz, el miércoles, a las siete con Van Nechea, e Independiente de Cauquenes, a las cuatro, con Santiago Mornin. Tenemos a los hombres, que van a impartir justicia, en esta jornada, Cadín. Así es, en este partido de Copa Chile, entre Arturo Fernández Vial, y Nublense de Chilán, el árbitro central, es el señor Cristian Droguet, su primer asistente, Julio Abdala, segundo asistente, Leonardo Abarzúa, cuarto árbitro, Javier De Vilat. Perfecto, entonces eso, con la cuarterna arbitral, para esta jornada, acá en el estadio, Ester Roa Rebollero, ¿cuánto público se espera, para esta jornada? Yo creo que, más de tres mil personas, no creo que lleguen hoy día, a Ester Roa. Perfecto, entonces, había un aforo de cinco mil, utilizado por el estadio seguro, no llegan los cinco mil. No, no, no. Perfecto. No, que si lo comparamos, con lo que vimos ayer, con Deportes Concepción, no, más de tres mil personas, no creo equivocarme, pero más de tres mil, Vialino y Día, no van a estar presentes, aquí en Ester Roa. Perfecto, entonces vamos a estar ampliando, entonces, esa situación, con la cantidad de público. Queda tiempo todavía. Sí, queda bastante tiempo. Hay gente afuera, no sabemos todavía, sobre algún problema, que pudo haber en la entrada, del estadio, pero, esperemos que, yo creo que son los bandejones centrales, los que se van a llenar de, de público, aquí en este partido, del día de hoy. Perfecto, entonces estamos junto a Radio UVB, en el 1360 AM, junto también a Enel Camarín.cl, tenemos otro resultado más, sí, se acabó en San Fernando, el primer tiempo, con Chagua, cinco goles, con Unión San Felipe, un resultado, sí, normal se pueda, creo que el único resultado, abultado, fue el de Cobreloa, sí, que tuviste, creo que ese sería, entre comillas, el partido más cerrado, en la vuelta, creo que lo demás, está todo abierto, a jugarse, en los partidos de vuelta, en las respectivas ciudades, estadios. Así es, por ejemplo, Villalba jugó el próximo domingo, en Enerson, Oyarzún, 15.30, se lo da, y de ese, en cuanto entonces, se partió de vuelta, ante New Orleans. Ya estamos junto a Eric Plaza, también, para que nos dé su primer comentario, la previa de este duelo, y que también Eric, como te va muy buenas tardes, nos comente un poco, lo que ha sido esta semana, convulsionada, en la banca Villalina. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, una nueva era, un nuevo comienzo, para el cuadro del almirante, ahora con un nuevo maquinista al orden, como hace el señor Mullins, esperemos que, que empiece a dar los buenos resultados, ya que, con, ya no se alcanzó, sentar en la banca del Vichy, no lograron buenos resultados, en los dos primeros partidos, de la segunda división profesional. Perfecto, entonces, solamente tuve la noche de Villalina, siento, fuertes. Sí, y la única, y el entrenamiento. Se despedió el día, viene de su ex plantel ya. Claro, sí, Molen llegó antes, y, y estuvo dos prácticas con el cuadro aurinegro, y ahí, en la última práctica, la penúltima práctica, llegó Vichy Fuerte, a despedirse, viajó a Argentina, mucho mal hablado, habían dicho que se había ido a Argentina, y se iba a quedar allá, pero no, él volvió, acá, a la región, a despedirse con su cuerpo técnico, y dejando una promesa, también, que si Fernando Vial está peleando los lugares del ascenso, que iban a venir para el último partido. Perfecto, entonces, para pisar la cancha, nomás, poder tener alguna oportunidad, ¿no? Sí, porque no quiero entrar con polémica, aunque, igual voy a tener una polémica durante la transmisión, así que, vengo. Vamos a estar atentos a aquello, Eric, y qué te parece el equipo que coloca, que plantea en cancha Mollinsen, en su debut, para este cuadro violino, en esta tarde de Copa Chile, comienza también otro torneo, la historia va a ser distinta a lo que viene en segunda, que tiene algo acomplejado también el cuadro violino. Claro, está, está manteniendo en la misma formación, que digamos, que había jugado de local, el otro partido, un par de cambios, no solamente, Sergio Durán, que perdió su titularidad con el primer partido de, cuando se había expulsado, ya lo mantienen en la banca, Francisco Urione, que se estaba ganando la camiseta este último partido, yo creo que deberían darle minuto a Alex Díaz, en el centro de campo, porque ese fue como los puntos bajos, que ha tenido el cuadro de Lino Negro, vuelve, Arnaldo Castillo, el paragüedo, la primera polémica, me dijeron que no estaba lesionado, no estuvo lesionado, en toda esa época que estuvo Vichy Forrest, era uno de los cortados. ¿Y perdo? ¿No está en banca en esta jornada? No, ni en la banca, está Pardito. Perfecto, entonces, actualizamos un marcador, en Temuco hubo gol, entonces para Unión La Calera, Brian Fernández anota los 63, tenemos entonces Unión La Calera 1, Deportes Temuco 0 en la Aducania, en el German Becker de Temuco, ese resultado, la primera que se juega, se sigue jugando con normalidad, lo que está suspendido por esta semana, es la segunda, y la primera vez por el tema que se está jugando, por supuesto, la Copa Chile. Se le da la facilidad también a los equipos, para que disputen este torneo. Revisamos los resultados de primera A, una repasadita, Cudicó unidos sin goles, ante Colo Colo debut de Héctor Tapia en la banca, mientras que otro empate ayer en el Cup, Guachipato, Bioportes y Kike empataron a dos, otro empate más con nada de empate, por la cuenta mínima, empataron Everton con Unión Española, mientras que sin goles, empataron Audax Italiano y Antofagasta, con un show de Abreu, lo enquebraron, lo hincha, lo encararon, y él hizo la magia de tirar una mesa, finalmente la lanzó el pasto, y no pasó mayor el tema. Está dando cabra a Abreu, de hecho la hija de Abreu, también tiró unos tweets bastantes, podríamos decir ofensivos de Audax Italiano, diciendo que nadie conoce al equipo, que se da a hablar el equipo por Abreu. ¿Sabes lo que pasa? Que independiente de lo que haya pasado con Abreu, siempre los arbitrajes del señor Deichler, terminan con algún tipo de problema, porque ayer, yo estaba viendo el partido, fue súper simple, había un tiro de esquina para Antofagasta, y él mismo lo dice a los jugadores, es el tiro de esquina, y se termina el partido. La jugada se concreta, pero se va a otro tiro de esquina, y ahí los jugadores le reclaman, porque él deja jugar un segundo tiro de esquina, y cuando el equipo lanza el segundo tiro de esquina, la pelota queda para un contragolpe, donde iban dos jugadores de Audax, contra un defensor de Antofagasta, y el señor Deichler termina el partido. Y ahí se le fueron todos encima, se le fue este chico Martínez, que de hecho quedó en papeleta expulsado, y obviamente que Audax no lo está pasando nada de bien, ni siquiera con cambio de entrenador, con J. J. Rivera, así que la verdad que, bueno, al Loco Abreu lo conocemos, no lo vamos a conocer acá, en el año 2000, cuando en Copa Libertadores, se conoció la comisaría allá en sala, después de jugar San Lorenzo, el San Lorenzo de Pellegrini, con Deportes Concepción por Copa Libertadores, así que, lo que pueda pasar con el Loco Abreu, mientras no pase a mayores, no es de extrañar. Perfecto, entonces, otro resultado más, antes de ya centralizarnos, lo que va a ser acá, el Ester Roan, miublense, Arturo Fernández Vial, O'Higgis le ganó 3 a 2 a Palestino, a las 5.30 juega Universidad de Concepción, con la U de Chile, en el Nacional, y cierra la fecha Salud de Quillota, con Universidad Católica. Comienzan a ingresar, los equipos al terreno, del juego, miublense y Arturo Fernández Vial, vestimentas tradicionales para ambos encuentros, el último partido oficial de ambos equipos, fue el 2016, en la primera división B del fútbol chileno, miublense se encontrará en la quinta posición, Arturo Fernández Vial en la sexta, en el grupo final, y fue un triunfo, Vialino, 2 a 1, el 1 de octubre de 2006, el logo del Vial fue donde, Manuel Maciel, Renan Miranda para el 2 a 0, y luego Manuel Villalobos puso el 2 a 1 final, entonces, en ese triunfo, Vialino, ya hace largo, 12 años atrás, por la primera vez, y Urián se logró subir en ese campeonato, que lo ganó, eh, Milipilla, Arturo Fernández Vial, quedó en el, en los play-offs, ante Palestino, ya están los equipos entonces, en el campo de juego, repasamos rápidamente, Karim, ¿cuáles son los 11? Arturo Fernández Vial, Arturo Fernández Vial, se presenta con el 23 en el arco, Miguel Jiménez, con el 5, Humberto Bustamante, Capitán, con el 4, Francisco Briones, con el 19, Matías Manríquez, con el 13, Juan Cáceres, con el 8, Juan Zúñiga, con el 20, Giovanni Asken, con el 15, Joaquín Muñoz, con el 14, Vildán Alfaro, con el 16, Cristian Retamal, y con el 9, el paraguas, Arnaldo Castillo, y los 11 de Ñublense, los 11 de Ñublense, son los siguientes, un equipo bastante experimentado, en el arco, con Franco Cabrera, el número 1, en su línea de 4, el 24, René Bugueño, el central y capitán, extranjero, argentino, Emiliano Pedreira, el 5, Diego Paso, el 17, Diego Sepúlveda, una línea de 3 en el medio, con el 16, Roberto Lleves, con el 8, Octavio Pozo, y con el 7, Emanuel Croche, en punta 3, coloca Emiliano Astorga, el 25, Michael Silva, el 9, Marco Prieto, y el 11, José Luis Guachupe Jiménez, puede ser, puede ser Guachupe Jiménez, repasamos, lo vamos a investigar, repasamos el arbitraje también, es el 11, sí, es Guachupe, es Guachupe, es cosa de, es Guachupe, entonces el 11 de, es Guachupe Jiménez, que yo me lo hacía en, en Cobreloa todavía, pero no, la verdad que está, acá en Newlands, el trío arbitral, te lo doy de inmediato, el árbitro central de este partido, es Cristian Droguet, su primer asistente, Julio Abdala, el segundo asistente, Leonardo Abarzúa, y hay cuarto árbitro, porque anoche, ayer no había, cuarto árbitro, Javier De Vilat. Perfecto, entonces ya están listos los equipos, en la cancha, están listos los árbitros, están listos ya, el público no llegó mucho más, ya está bordeando ya, el partido, vienen ingresando con el lienzo, está atrasado, está llegando el lienzo. Para la sorpresa. Ahí está entonces Karim, besa más nuestro compañero, que ya está en el arras de campo, del juego ahí, ¿hace frío abajo? Sí, está bastante frío hoy día, la jornada, hace frío aquí en el Esterroa, pero esperamos que el partido, nos caliente un poquito aquí, la temperatura, nos suba la temperatura. Perfecto, entonces están haciendo la adenga, el cuadro de Arturo Fernández Vial, se despliega por el terreno del juego, también Ljublian, si es momento de que nosotros saludemos, a nuestro relator de esta jornada, Cristóbal Tovar, la voz del gol en NM Radio Chile, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos acá en el Esterroa Rebolledo, nuevamente alentando a Arturo Fernández Vial, el día de hoy, hoy día es un día domingo, no está tan soleado tal vez, pero está bueno para venir al estadio, esperemos que la gente siga entrando, acá en el Esterroa Rebolledo, y vamos a ver un partidazo el día de hoy, una escuela de Arturo Fernández Vial, que si bien es otro campeonato, pero quiere empezar con el pie derecho, el señor Cristian Molins, con el pie derecho, entonces ojalá que se lleve una victoria, contra estos diablos rojos, que vienen desde Chillán, para tratar de aguardar la fiesta, al equipo de Arturo Fernández Vial. Perfecto, entonces proyecto de arquitectura, de urbanismo, levantamiento, planimetría y diseño varios, envía tus ideas y cotiza al correo, e.plaza.a.gmail.com, va a ser relato por supuesto de Cristóbal Tobar, y también de Eric Plaza, que también nos comenta, cómo se paran los equipos en la cancha, ¿qué te parece el planteamiento, que coloca Molins en esta jornada? Bien, bien, tranquilidad, ya como lo había comentado, así se para el profe Molins, vaya ganando o perdiendo, lo que nos dejó claro, en una conversación privada, que iba a jugar con tres delanteros, y tres defensores, y a medida que se va dando, la situación de partidos, y hay impulsiones, ahí va a ser variante, en la parte defensiva. Comence el partido, la relata Cristóbal Tobar, en el MRL Chile. Señoras y señores, empezó a rodar la pelotita, acá en este rodar rebolledo, la tiene Arturo Fernández Vial atrás, entonces se la tocan, a su arquero experimentado, el meta Miguel Jiménez, que sale jugando para Arturo Fernández Vial, se viene juntando ahí, los tres hombres ahora, tres centrales ahora pone, el señor Molins, lo que comentábamos recién, con Eric Plaza, que saca largo nomás, Matías Manrique, se viene juntando, el equipo de Ñublense, que toma la pelotita, ahora la tiene el número 25, era Michel Silva, el que tomaba la pelotita, un pase rasante, vamos a ver qué pasa con esto, vamos a ver qué ocurre con esto, la toma el equipo rojo, el equipo de Ñublense, el equipo de Chillán, por supuesto, se juntan dos escuadras clásicas, de la octava región, acá en el Esterro Arrebolledo, sale el Pancho Briones, que tiene la pelotita, un pelotazo largo, vamos a ver si encuentra ahí, a Retamal, o al Paragua Castillo, que viene volviendo, porque no jugó en los primeros dos partidos, de Arturo Fernández Vial, ya vamos a ir con eso, por supuesto, claro, un debut, vamos a ver, jugó muy bien en la noche aurinegra, lo vimos, lo destacamos, y después desapareció, vamos a ver qué pasa con eso, ahí tienen información, los muchachos, viene el lateral entonces, para Ñublense, el número 17, Diego Sepúlveda, toma el lateral entonces, se viene juntando con el número 9, este Marco Prieto, un argentino, vamos a ver qué tal, este Marco Prieto, ahora la tiene Ñublense, la mitad de cancha, estuvo muy bien, para quitar la pelotita Giovanni Asken, la tiene Asken, con la pelotita Giovanni, Giovanni para el Juaco, el Juaco se la da de nuevo a Giovanni, Giovanni que tenía la pelotita, el de los zapatos verdes, es Giovanni Asken entonces, sale jugando el equipo de Ñublense, del Río Andalien, hacia Collao, está atacando, en esta tarde Arturo Ferran Vial, para el otro lado, por supuesto Ñublense, la tiene el 17, Diego Sepúlveda, Sepúlveda juntándose con uno de los centrales, con el número 5, Diego Paso, que se la da su arquero Franco Cabrera, y así sale jugando Ñublense, el equipo rojo, el equipo de Chillán, el equipo de Don Manuel Astorga, ¿cuánto sabe Don Manuel Astorga de equipo? Y qué bien le ha ido también en el fútbol chileno, también algunos fracasos, pero bastante bien, yo me acuerdo de Calera, por ejemplo, cuando jugaba Manuela Astorga a Karima, no es un entrenador de equipo grande, pero en los equipos que ha estado, equipos chicos, sobre todo en esa campaña, como dices tú con Calera, hizo un excelente trabajo, cuando estaba Brian Rodríguez, me acuerdo, Ramón Fernández, y otros más de Calera, que después se fueron a equipos grandes, así es, así es, entonces hay lateral ahora, en estos cuantos minutos, ahí vamos a ver cuántos minutos van, en este cuatro minutos, no, ya van dos minutos, de este primer tiempo, Fernández Vial, lo está empatando 0 a 0 acá, en la Copa Chile, la primera ronda de la Copa Chile, muchachos, ustedes lo escuchan por NM Radio Chile, la tiene el Pancho Briones, que se da vuelta, y se la quitan nomás al Pancho Briones, cuidado, se viene con todo Ñublez, un titirito nomás, un titirito nomás, del número 7, Manuel Croce, que trataba de sorprender a Jiménez, se equivocó torpemente el Pancho Briones, Karim. Lo que pasa es que, cuando tú juegas con línea de tres, además de tenerla muy bien automatizada, para hacer el juego, un error individual, Cristóbal, puede costarle un gol automáticamente, y es lo que pasó ahora, aquí en esta línea de tres, no pueden haber errores. Pero es medio mentirosa la línea de tres, porque al final se queda Briones, y Bustamante atrás. va entrando y saliendo. Matías Manrique, el otro que tendría que ser como central, pero claro, se abre bastante, porque es lateral, directamente neto, como se dice, pero hoy día lo ponen de central a Bustamante, a Matías Manrique. Lo que pasa es que va a ir variando, según cómo va atacando Ñublez, yo creo que esa es la parte clave, en esta parte del partido. Así es, jugaba muy bien Juan Zúñiga, haciendo de las suyas, el equipo de Arturo Fernández Vidal, pero no pasa nada, le cae a Franco Cabrera, hay un caramelo nomás, se la da a quien a Diego Sepúlveda, que corre por el lado izquierdo de Ñublez, la tiene Diego Sepúlveda, juntándose ahí con el número, era el número 11 que trataba, el número 11 que trataba de Ñublez, pero no pudieron, está muy bien el número 17, de nuevo Diego Sepúlveda, para sacar la pelotita, la tiene el 7, Emanuel Croche, Emanuel Croche, buen pase, la tiene Jiménez, se viene Jiménez, cuidado, va a tirar el centro, el centro de Jiménez, está Bustamante, primero el jugador de Ñublez, hay que ir a la pelotita botando, está Ñublez, cuidado, se puede acercarse, juntan bien los de Ñublez, se le va a pegar al arco, golazo, goool, tempranamente, gol de Ñublez, gol de Ñublez, fue Silva, fue Silva el número 25, el que hizo un golazo, hay que decirlo, triangularon bien los de Ñublez, los hombres de Chillán, y ya la clavaron adentro, está ganando Ñublez, está perdiendo Arturo Fernández Vidal, por la cuenta mínima Karim, así es, lo decíamos recién, es una línea defensiva de Fernández Vidal, no clara todavía, en su sistemática, pero, esto Cristóbal, es un golazo, aquí no hay más evaluación que eso, lo pilla a Miguel Jiménez, más adelantado, una jugada en diagonal, tiro al ángulo, simplemente, golazo de Ñublez, nada que hacer Jiménez, nada que hacer, con NNDMR de Chile, le relata Cristóbal Tobar, y es el primero de, así de Michael Silva, Michael Silva, primero de Silva en Copa Chile, lo comenta, Eric Plaza, así, don Eric Plaza, por favor, una jugada que, se había visto en un centro, donde, saltó Humberto Bustamante, y no le ganó, la altura, era mucho más alto, el jugador de Alino, no alcanzó a, a pivotear, le pega al jugador de Ñublez, no alcanza, dice por la última línea, la agarra, otro jugador, de, de Chillán, trata de meterse, al área grande también, y cae, resbala a Manrique, parece el jugador, de Arturo Fernández Vidal, llevaba la pelota, Michael Silva, lo amaga, hace como que a rematar, se acerca un poquito más adentro del área, ve a Miguel Jiménez, levemente adelantado, unos 3, 4 metros de, de la portería, y simplemente le pega, con borde interno, y, un golazo, en el segundo palo, de la escuadra, Ferroviaria, notando, el primero para los Diablos Rojos, así es, entonces, 4 minutos, lo está ganando, lo estaba ganando, el equipo de Ñublez, ahora van 5 minutos, casi 6 de este primer tiempo, lo está ganando 1 a 0, la escuadra de Chillaneja, la tiene, un saque largo, de Franco Cabrera, el arquero de Ñublez, la va a pelear ahí, Zúñiga, Zúñiga, para el equipo de, Arturo Fernández Vidal, pero no pasó nada, con ese pase, le cae de nuevo, al arquero Franco Cabrera, que va a salir jugando, Franco Cabrera, para quien toco, al número 5, Diego Paso, la tiene o paso, si vino paso con todo, empieza a subirse arriba, la moto paso, un pelotazo largo, que quería juntarse ahí, con el número 25, que era Michael Silva, el que hizo el golazo, hay que decirlo, un golazo, Jiménez se quedó, nada que hacer, la tiene el Juaco Muñoz, el Juaco Muñoz, para quien, para Giovanni, la tiene Giovanni Asken, juntándose con Matías Manríquez, la tiene Manríquez, para el Juaco, la tiene el Juaco, la tiene el Juaco, y la perdió nomás el Juaco, se viene Ñublense con todo, la tiene Michael Silva, que trataba, estuvo bien Matías Manríquez, para robar esa pelotita, ahora Bustamante, un pelotazo, a cualquier lado Bustamante, se juntaba con Castillo, Castillo que no pudo, ahora de nuevo, viene el Arturo Fernández Vidal, con Retamal, Retamal que no puede, sube la pelotita, levanta la pelotita, Retamal que bueno, bueno lo que hace, el gladiador Retamal, se la pasa a Castillo, Castillo va a sacar el centro, que sí que no, se viene Castillo, el centro, estuvo cerca, el Juaco Muñoz, le pega a cualquier lado nomás, se fue la pelotita, Karim. Así es, no le logra dar bien el Juaco ahí, el Juaco Muñoz, le pega a lo que sea nomás, pero ojo, fue una buena jugada de Fernández Vidal, por el sector izquierdo, atacando con un buen centro, creo que por ahí va a ir el camino, de lo que puede hacer Fernández Vidal, en ataque, en este partido del día de hoy. Karim, como está la banca de Arturo Fernández Vidal, como reacciona el nuevo técnico, ante esta desventaja que tiene el cuadro vialino. Mira, Molins con bastante movimiento, bastante conversación con sus ayudantes, inquietos por supuesto, porque no es bueno el comienzo de Fernández Vidal. ¿Y en la banca de Ñublense? En Ñublense están todos tranquilos, el entrenador Astorga mirando tranquilamente el partido, porque sabe realmente que, de alguna forma, Ñublense es superior a Fernández Vidal. Así es entonces, ahora hay tiro libre, tiro libre para Arturo Fernández Vidal, lo va a tomar Giovanni, Giovanni es quien ahí en tres cuartos, en tres cuartos va a levantar la pelotita, se juntan las parejas allá en el área de Ñublense, pero bien lejos, bien lejos, vamos a ver si levanta la pelotita, vamos a ver si resulta este plan que tiene Arturo Fernández Vidal, saca el centro, cuidado, quería cabecear, ahí el jugador Vildan Alfaro, la tenía el 14, pero no pudo, salió muy bien la defensa de Ñublense, se viene acercando el equipo de Arturo Fernández Vidal, la saca a cualquier lado, nomás o paso, ahí tiro de esquina entonces para Arturo Fernández Vidal, el primero, el primero de Arturo Fernández Vidal, entonces se viene el tiro de esquina, y tuvimos un incidente afuera por el sector del terminal de buses, dos apuñalados del cuadro de Arturo Fernández Vidal, se bajó la barra Ñublense del terminal y se vinieron por Nova, ahí no estaban los carabineros cuando sucedieron este hecho, mala, mala, dos entonces, y la barra Ñublense que de ese estado por el lado sur, la tiraron hacia el sector norte, sí, viene el tiro de esquina de Asken, cuidado, largo el tiro de esquina, la quería el paraguas, la quería el paraguas Castillo, pero no pudo, ahí la sigue luchando, Castillo se viene juntando, la quería Bustamante también, levanta la pelota, ahora la va a pelear Bustamante, Asken, todos la van a pelear, a ver quién gana, la sacó paso nomás, se la dio a Michael Silva, Silva sale jugando con el número 7, el número 7 que es Emanuel Croche, es uno de los argentinos también que tiene Ñublense, se viene juntando con JL Jiménez, el huachupé como le dicen aquí en las canchas, la chancha, la chancha también le dicen, jugó aquí en la Universidad de Concepción, a varias temporadas, se venía acercando el equipo Arturo Fernández Vial, pero lo paran en seco, lo paran en seco nomás el defensa, ese es el jugador 28, Miriam Pereira, hay tiro libre entonces para Arturo Fernández Vial. Si necesitas una productividad para organizar tu cumpleaños, matrimonio, bingos, eventos particulares, comunícate con Plenca Producciones, amplificación e iluminación, animadoras, fotografía, grabaciones y mucho más, contacto a más 519-743-12886, o Plenca Producciones, www.gmail.com Así es, la tiene Juan Zúñiga, que levantaba la pelota para el Rusia, la quería el Rusia, pero no puede, la tiene Castillo, Castillo que levanta la pelotita juntándose con Ken, con Retamal, la tiene Retamal que va peleando, va peleando la pelotita, lo botan a Retamal, la pelota rebota en un jugador de Ñublense, hay tiro de esquina entonces, el segundo para Arturo Fernández Vial. Segundo córner para Fernández Vial, somos CNDMR de Chile, comenta estos primeros 9 minutos, Cadín con Eric Plaza. Mira, lo importante es que Arturo Fernández Vial, después del golpe, después del golazo de Ñublense, comienza a atacar, y eso es positivo para los aurinegros. Así es, se viene el tiro de esquina, la va a sacar Giovanni, vamos a ver si levanta la pelotita Giovanni, la sacó Giovanni, le queda ahí a Ken, la tiene a Ronaldo, la tenía Castillo, otra para Giovanni, Giovanni que se junta con, ¿qué no? Otra que quería juntarse de nuevo, era con Alfaro, cuidado, se viene con todo Ñublense, se viene con todo Ñublense, se viene con todo, la tiene Jiménez, la hacha correr Jiménez, no va a llegar ni en moto, llegó Jiménez, llegó primero, atento, la tiene Bustamante, Bustamante, tocando ahí, con el Pancho Briones, que sale jugando, para el número 19, Matías Manríquez, Matías Manríquez, ¿para qué? La pide de nuevo, la pide, ahí la tiene Zúñiga, Zúñiga para Asken, Asken para, juntándose con Ken, con Matías Manríquez de nuevo, la pide ahí, abrazos abiertos, la pedía el Pancho Briones, por el otro lado, pero se la pasan a Jiménez, ahora sí tocaron con el Pancho, la tiene el Pancho Briones, ahí cerquito de donde está el terminal de buses, por ahí, el Pancho Briones, que viene con la pelotita, ahí en los pies, levanta la pelota, se la pasa el Juaco, la tiene el Juaco, que no tuvo ningún problema para esa pelota, la tiene el Juaco, se viene el Rucio, se viene el Rucio, la pelota rebota en el nombre de Ñublense, sale jugando el equipo de Chillán, la quería Silva, la pelota salió, no, no salió, dice el árbitro, la tiene Muñoz, Muñoz, otra para Asken, Asken juntándose con el 19, Matías Manríquez, pase para Asken, una chorita, como se dice en el barrio, un túnel, claro, sale jugando el equipo de Ñublense, ahora, la quería el número 9, que es pesada, Marco Prieto, salta todas las pelotas que vienen, la tenía Marco Prieto, sale jugando con Jiménez, el arquero de Arturo Fernández Vial, se la da a quien, el número era 19, Matías Manríquez, Manríquez para Giovanni, Giovanni Asken, la tiene el Juaco Muñoz, que quería tomar la pelotita, pero estuvo atento para salir el jugador Diego Paso, ahí lateral entonces para Arturo Fernández Vial, que ya lo hace efectivo, lo tiene Matías Manríquez, levanta la vista, vamos a ver con quién toca, vienen juntándose ahí, y el jugador la tiene el número 14, Vildan Alfaro, Vildan Alfaro juntándose ahí con su búñiga, probó, probó las manos del arquero Franco Cabrera, pero este estuvo atento, y sólido para tomar la pelotita, sale jugando el equipo de Ñublense, los más muchachos. 11 minutos de primer tiempo, lo gana Ñublense por la cuarta mínima, es el relato de Cristóbal Tovar, en NDM Radio Chile, Radio VV 1360M, y es el comentario de Eric Plaza, para estos primeros 11 minutos de primer tiempo. Entonces, primer remate del cuadro ferroviario periódico, eso recién en el minuto 12, a través del jugador Juan Zúñiga, del cuadro del almirante. Hemos visto que le ha costado a Arturo Fernández, al pararse bien en el escritor de la cancha, ya vemos la línea ordenadita, que el 3 que vemos en la última línea, a veces pasa a formar con un número en la posición de 4, Briones supuestamente está de central, pero está rota con Humberto Bustamante, a medida que se atacan por el lado derecho, estos tres jugadores se van rotando, van cambiándose el puesto, se van abriendo, y baja Manrique por un lado, y si es por el listado izquierdo, es lo mismo, pero al revés. O sea, Juan Cáser, claro. Yublense bien por ahí de atrás, sale a toque, pero el cuadro de Arturo Fernández Vial, se está aproximando más, sobre la portería de Franco Cabrero, se está haciendo más del balón, pero Yublense está saliendo de contragolpe, con plota dominada, bastante se está anotando la categoría superior, y ese que no está con el equipo titular, el cuadro de Yublense. Otro que quería hacerle una mención aparte, era los números de la camiseta. ¿Por qué no lo hicieron más chico? Los de Yublense. Sí, si no se agradece para nada, los números de la camiseta de Yublense. La cuarta tendrán de tamaño, menos, menos. Hay lateral, hay lateral entonces para el equipo de Arturo Fernández Vial, que se viene acercando de a poco al arco, que custodia Franco Cabrera, si viene el lateral entonces, lo va a tomar Juan Cáceres, la tiene Cáceres entre sus manos, se la tiró a quien al número 9, la tiene el Paraguay, a Ronaldo Castillo, a Ronaldo Castillo, otro lateral entonces para Arturo Fernández Vial, otra vez los mismos protagonistas, la tiene Juan Cáceres entre sus manos, va a sacar el lateral, lo sacó nomás, la quería, ahí Bildan Alfaro, pero no pudo, se la dio la defensa, ay cuidado, salió mal Cabrera, cuidado, salió mal Cabrera, pero el pecho de opaso, otra vez para Cabrera, sin problemas entonces, sale jugando el equipo Chillanejo muchachos. Somos CNRM Radio Chile, si quiere viajar rápido, cómodo y seguro, transporte, saber, traslado de pasajeros, viajes especiales para colegios, e instituciones, contacto a Másicos, 918-41-45-20. Ya está instalado el lienzo, Alfurio Guerrera, de gente humilde y sangre obrera, ya está ahí al frente de nosotros, lo echábamos de menos delante, ya está listo, ya estimado Erika. Por los incidentes que te había comentado anteriormente, hay un involucrado de ahí, lo que te quería comentar, ¿habrán unas 2.000, 2.500 personas? A lo máximo. Siendo bien generoso, sí, don Eric, hay 2.000, 2.500. Igual trajo 200 personas aproximadas, entre 200 y 300. Sí, igual trajo los Chillanejos, ahora y lateral entonces, en tres cuartos de cancha, se viene cerrando el equipo de Chillán, cuidado, la quería tomar René Bugueño, que era el que ayudaba ahí, en el, por el lado derecho, de la escuadra de Ñublense, ahí lateral entonces, ahora hay tiro libre, para el equipo de Arturo Ferrandez Vial. Sí, según el informe de Estadio Segundo Ñublense, para la visita, habían autorizado 900 personas, no llegaron las 900, claramente, de parte del equipo de Chillán. Así es, entonces, hay tiro libre, ahora para el equipo de Arturo Ferrandez Vial, lo va a tomar, quien Miguel Jiménez, ahí en el área de Arturo Ferrandez Vial, que levanta la pelotita, se quería juntar con Retomal, pero no pudo, no pudo, había foul, decían mis compañeros, pero nada, cobró el árbitro, se viene acercando el equipo de Ñublense, se viene acercando el equipo de Ñublense, la tomaba el número 11, era Jiménez el que trataba, pero no pudo, la tiene ahora, ahí el Asken, Asken con Bustamante, la tiene Asken de nuevo, que va a levantar la pelota, buen tiro, buen pase para Kempara, se viene juntando, era bueno, era bueno el pase para Retomal, pero no pudo, ah, entonces está ahí, Franco Cabrera, seguro nomás, con la pelotita entre sus manos, y por supuesto, también saludamos a toda la gente, de El Camarín.cl, la Radio VB, también por supuesto, NDM Radio Chile, donde estamos transmitiendo acá la Copa Chile, por supuesto, acá en el Esterroa Rebelledo, lo está ganando Ñublense, por la cuenta mínima, en estos 15 minutos del primer tiempo, se viene acercando el equipo de Ñublense, ahí en mitad de cancha, la tenía Roberto Reyes, pero se juntaba ahí muy bien, con el número, el número 5, era el número 25, perdón, Michael Silva, el que tenía la pelotita, se la tocan al 7, Manuel Croche, la tiene el Croche, el argentino, sale jugando con el número 11, Jiménez, que se mueve por todo el área, si viene Arturo Fernández Vidal, cuidado, si viene Arturo Fernández Vidal, que quería pillarlo adelantado, era el número 14, si usted me ayuda, era Castillo, entonces, el que trataba ahí, de sorprender a Franco Cabrera, no pasó nada, ahí, saque de fondo, para la escuadra de Ñublense, muchachos. Proyecto de A, que actúa de urbanismo, levantamiento, planimetría, si diseño, varios, envía tu sitio, y cotiza el correo, e.plaza.a, arroba, gmail.com. Karim, ¿sigue tranquilo, el entrenador de Arturo Fernández Vidal? No, para nada, todo el rato, con mucho movimiento, en la banca de Fernández Vidal, Molins, alentando a sus jugadores, aplaudiendo a cada momento, y Astorga, también empezó a inquietarse, porque, es típico equipo de Astorga, este, hace un gol, se repliega, espera lo que pueda hacer Fernández Vidal, y, y en eso, cansa, se va a cansar Fernández Vidal, si no logra invocar un gol, rápidamente, y Ñublense, va a estar ahora, prácticamente, al contragolpo, con sus tres jugadores ofensivos. Así es, entonces, la tiene Diego Sepulveda, este lateral para Ñublense, 17 minutos de este primer tiempo, lo está ganando, lo está ganando la escuadra roja de Ñublense, la escuadra de Chillán, la tiene Asken, Asken, ahora lo veo más movedizo, Karima, que en el planteamiento que hacía el Vichy Fuerte, por ejemplo. Creo que tiene más libertad, cuidado. Así es, cuidado, se viene a ser recando Arturo Fernández Vidal, pero estuvo atento para sacar Diego Paz, ahora, con el lateral, ahora, la tiene el Juaco, la tiene el Juaco, se la pasa a Asken, el recién, al que estábamos nombrando, la tiene el Juaco, la tiene el Juaco, buen pase para... ...para Matías Manríquez, Manríquez se juntaba con Asken, no pudieron juntarse, no pudieron juntarse, sale jugando Ñublense, Ñublense, hay falta, hay falta del Juaco, del Rusio, hay tiro libre entonces para la escuadra, chillaneja muchachos. Lo que pasa con Asken, Cristóbal, es que está jugando más por sector derecho, que en el sector de su pie, en el fondo, y por eso tiene un poco más de libertad, pero ojo, que no es un jugador que con despliegue, físico, va a llegar a la línea de fondo, sacar un centro, creo que tiene más libertad, porque está jugando por su lado. Soy CNRM Radio Chile, acá en el estadio, usted roa, rebollido, lo gana Ñublense, por la cuenta mínima, Arturo Fernández Vial, en 17 minutos. Así la tiene Octavio Jiménez, el otro Jiménez que juega Ñublense, se viene juntando, se viene juntando con el lateral derecho, René Bugueño, la perretera nomás, voy bien, cuidado que se viene Arturo Fernández Vial, con todo pasaba, le dejaron la pata ahí puesta, como se dice en el barrio, cayó nomás el hombre de Arturo Fernández Vial, te me vas a ayudar, ¿Quién es Karim? Ahí tiro libre entonces, para la escuadra Vialina. Claramente falta para Arturo Fernández Vial, es una buena ocasión, el jugador todavía no lo, el que hizo la falta, es el capitán de Ñublense. ¿Y quién cayó muchachos, si ustedes me ayudan? Ahí estoy, en eso estoy, es el número, creo que es Cáceres, ¿no? Juan Cáceres el que se venía con todo, el 13, para el equipo de Arturo Fernández Vial. Se viene el tiro libre entonces, lo va a tomar el dueño de las pelotas detenidas, era retamal entonces al final, el que llevaba la pelotita. Ahí está. Asken, Asken va a levantar el centro, el dueño de las pelotas detenidas ahora es Asken, el número 20 de Arturo Fernández Vial, va a levantar la pelota, las parejas ya se armaron, el árbitro dice, por favor muchachos, no quiero problemas, aquí en el esterro arrebollido, después me pueden golpear, después me puede pasar algo, dice el árbitro del partido. Se viene el tiro libre, cuidado, Asken le pegó al arco, muy desviado, muy desviado, muy desviado lo que pasa aquí en el esterro arrebollido, muy desviado el tiro de Asken, no pasó nada, la va a sacar más cabrera, en saque de fondo para la escuadra de Ñublense. Creo que, perdón, 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 soy muy copuchento. Creo que Vial pierde una gran ocasión en esta jugada, porque era un tiro libre prácticamente frente al arco, donde podría haber hecho un poquito más de daño, pero no pasó nada. Así es, cabecea el número 9, Marco Prieto, se viene juntando con sus compañeros de adelante, de la Silva, el que trataba, pero no pudo, la sacó muy bien Bustamante, para la escuadra de Arturo Fernández Vial, se viene acercando, ahora la tiene el 8, el 8, Juan Zúñiga, Zúñiga se junta con el otro Juan, que es Cáceres, se viene juntando con nadie, porque la pelota rebota en Juan Cáceres, se va la pelota, hay lateral entonces, para la escuadra de Ñublense, la hace bugueño rapidito, se la quiere tirar, a Quena Jiménez, la tiene Huachupe, que trata, trata por el lado derecho, se viene juntando con nadie, muy bien la defensa de Arturo Fernández Vial en esta, la sacaron mal, la sacó Juan Cáceres otra vez, Juan Cáceres que levanta la pelota, la quiere Bildan, Bildan que trata, Bildan Alfaro, el que trataba de llevarse la pelotita, pero no pudo tampoco, se vienen juntando ahora los de Ñublense, muy bien, los diablos rojos, le dicen de repente, a los de Ñublense en su tiempo, cuando jugaba, por ejemplo, Villaló, o, Muchos apodos que le daban a ese equipo de Ñublense, se viene a ser recando, Matías Manriquez se juntaba con el Rusio, se viene con el Rusio Jiménez, forza lateral para la escuadra de Arturo Fernández Vial, hay lateral entonces para la Furia Guerrera, muchachos. Karim me contó un detalle por interno, Eric, y también me está llamando la atención, que el capitán Bustamante, no anda con alguna cosa, con la jineta característica, no sé si algún otro jugador de Fernández Vial, porque la formación lo entrega a Bustamante. No, no se le ve jineta de capitán, en este caso, a la jineta, no. Así es, entonces, pero hay que recordar que Bustamante fue el que fue a saludar al árbitro, por lo menos, Bustamante es el capitán. Se juntó y salió al capitán Diego, no, Emiliano Pereira, perdón, sí, a la escuadra de Ñublense, se viene acercando Bugueño, cuidado, va a sacar el centro, que sí, que no, Bugueño la tiene, la tiene Bugueño pasando, no, lo dejan pasar a Bugueño, se juntan atrás los de Ñublense, tira para atrás la pelota de Ñublense, ahí la toma el capitán, era el jugador Pereira, Pereira juntándose con Opasso, lo tiene el 25, era el que hizo el golazo Silva, Silva juntándose con quien, le pegó nomás, el otro Jiménez, a cualquier lado también. Hay saque de fondo para la escuadra, de Arturo Fernández Vial. 21 minutos del primer tiempo, lo gana por la cuenta mínima Ñublense, lo estamos viviendo en NDM Radio Chile, hoy junto a Radio VB, en el 1360 AM, y el relato es de Cristóbal Tobar. Así es entonces, el saque de fondo lo va a hacer Jiménez, el experimentador, creo que tiene Arturo Fernández Vial, la tiene Miguel Jiménez, la va a sacar nomás, sacó, fuerte, ya pasó la mitad de cancha, pero ahí venía el paraguacastillo, que se juntaba con quien, con el rusio, que no pudo, le ganan el quien vive al rusio, otra vez ataca Arturo Fernández Vial, se viene Retamal con la pelotita, se viene Retamal, buen pase para quien, para Juan Cáceres, se viene Cáceres que saca el centro, la tiene el número 14, que pivoteaba la pelota, era Bildan Alfaro, no pasó nada, saca Ñublense, ahora la tiene Bustamante por este otro lado, Bustamante juntándose con Asken, Asken la pide el rusio, se la pasan al rusio, la tiene el Juaco, vamos Juaco, vamos Juaco, cuánto, alegría nos dio el Juaco, el año pasado, pero hoy, este año han dado más retenido el Juaco Muñoz, muchachos, así es Eric, don Eric Plaza, su comentario por favor, en estos 22 minutos, si no, no se ha visto mucho que llegamos, Joaquín Muñoz, por la banda derecha, Arturo Frente Vial, eso sí, yo voy a insistir, que a este equipo le hace falta Alex Díaz, hemos visto su capacidad cuando jugó en Rengo, en un número 10, de los antiguos que manda balonazo, dribbling, acá está armando prácticamente Asken, desde el sector del medio campo, si tú te has fijado en la jugada, el paraguayo Castillo tiene que bajar a buscar pelota hacia el sector de medio campo, le falta un compañero a Asken en el sector de medio campo, me está sobrando un jugador, no sé si adelante, si Alfaro o Retamal, para ser, estamos con tres delanteros, pero nos falta quien lo habilite, eso es lo importante, no nos sirve tener tres o cuatro delanteros, si no viene el motor de atrás. El partido pasado con Ricoleta, cuando Arturo Fernández Vidal perdió por 2 a 1, entró Alex Díaz y cambió un poco las cosas, se vio bien movedizo y bastante buenos pases, y también se atrevió a pegarle al arco. Cuidado que se viene al equipo de Ñublense, la tiene Silva, va a ser la misma, va a ser la misma, se viene cerrando, cuidado, estuvo atento al Pancho Briones para sacar la pelota, menos mal, la sacó el Juaco ahora, en segunda pelota, la toma ahí, el número, era el número 8, que quería Octavio Jiménez, se juntaba con quien, no hay nada, hay tiro libre, no más, para la escuadra de Ñublense, muchachos. Mano de Vildan Alfaro. Hay mano entonces de Vildan Alfaro, entonces hay tiro libre para la escuadra de Ñublense. Solo 16 minutos a sumar en cancha Alex Díaz en la segunda división. Así es, estuvo claro en el partido pasado, y jugó bastante bien, no lo hizo para nada mal, estuvimos ahí viendo ese partido, estuvo bastante movedizo el jugador Alex Díaz, que calza la 10, pero está en la banca el día de hoy. Claro, es que los partidos de pretemporada, no alcanzó a jugar, porque no jugó mucho minuto, porque se lesionó junto a dos compañeros más, yo creo que eso pudo haber afectado tal vez, la transición de haber podido empezar jugando desde el primer partido. Así es, ahora hay tiro libre en el área, menos mal para Arturo Fernández Vial, por favor Eric, siga su idea. Nos ponemos a pensar fríamente, este era un partido para mostrar a los jugadores, que no están teniendo minuto en el campeonato de segunda división, yo creo que ese campeonato tiene que ser el primordial para Arturo Fernández Vial, no apostar para una Copa Chile, si no cuidamos el campeonato de segunda división. Así es. Y ya vimos que los otros equipos también se vienen fuertes, San Antonio le dio un baile a Cobresal, en Copa Chile. Así es, entonces se viene el lateral, ahora para Arturo Fernández Vial la tiene Manriquez, Manriquez juntándose con Asken, Asken a quien se la tira, dice Asken, se la pasa a Castillo, Castillo, claro, tiene que retroceder mucho Castillo, es un centro delantero, y está jugando casi en la mitad de cancha, la tiene Asken, y Asken le va a dar la pelota de nuevo a Castillo, no, Asken no tiene con quién combinar, se la pasa al Juaco, el Juaco que viene ahí a la refriega, pero está atento para sacar la pelota del equipo de Ñulense, hay tiro libre ahora entonces para la escuadra de Arturo Fernández Vial, un tiro libre peligroso, para mí no fue faula. Eric, no te entendí el concepto, ¿Vial no está con su mejor gente en cancha? Sí, 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 Mollins está recién dirigiendo, entonces él tiene que seguramente mostrar en cancha lo mejor que tiene, o sea, también hay un problema de cambio de entrenador en un principio, así que yo creo que lo que está haciendo Mollins es lo correcto. Se viene el tiro libre, Asken levanta la pelota, no pudieron, no, nadie pudo cabecearla, saca la defensa, la quería Guachupé Jiménez, sacarla ayudando ahí atrás, el Guachupé, ahora una pelota que capturaba el número ocho, era Juan Zúñiga el que levantaba la pelota, buen pase, buen pase para Ken, para el número nueve Castillo, la tiene Castillo, que sí, que no pasa Castillo, no pasa, uy, a ninguna parte Castillo, a ninguna parte el paraguay, se viene con todo Silva, cuidado, cuidado con Nubulense que viene atacando, que viene atacando Silva, Bustamante que quería cazarlo, quería cazarlo, muy bien Asken, muy bien Asken para sacar la pelotita, buen pase para Matías Manriquez, y sale jugando Arturo Ferrer Vidal con todo, la tiene Manriquez que se viene con todo, que se sube arriba de la moto, le dicen por favor muchachos, sigamos muchachos, arriba uno más muchachos, se viene acercando, se la pasan al faro, el número catorce, la tiene Bildan, Bildan al faro que tiene la pelotita, va a levantar la pelota, va a tirar el centro, vamos a ver qué pasa, qué pasa con esto, se viene acercando, ahora la tiene el número, el número ocho, que era Juan Zúñiga, que levantaba la pelota, pero no pudo, la sacó lo más la defensa de Nubulense, hasta ahí nomás llega Arturo Fernández Vial, bueno, toquen tres cuartos de cancha, pero no alcanzan a concretar lo que decía don Eric Plaza, don Karim. Sí, nos logra profundizar lo que Fernández Vial, en su jugada dentro del área, hemos tenido dos remates, creo yo, de entre comillas larga distancia, me extraña lo del nueve, lo del paraguas, es un jugador, así como Nubulense, tiene su nueve metido entre medio de los centrales, el nueve de Fernández Vial anda para todos lados, y con eso simplemente se va cansando. Yo creo que esa función la está tomando hoy día Retamal, Cristian Retamal, que está más metido en el área, y Castillo por afuera, sobre todo por el lado derecho, pero en realidad no es para eso. No, el paraguas es para que esté ahí entre medio de los centrales de Nubulense. Exactamente. Esa es la idea. Mira, lo único creo que Vial ha ido tomando un poco la mano ya en la parte defensiva, y en la parte de medio campo defensivo, en lo ofensivo, y en la delantera, creo que es donde está el desorden todavía de Fernández Vial. Un pelotazo largo de Bustamante, que lo quería capturar Retamal, que se venía juntando con quien con Castillo, pero no pudieron. Estuvo atento, la defensa sale jugando el experimentado Emiliano Pereira, el capitán de Nubulense, argentino también, por supuesto, argentino el capitán de Nubulense, la tiene el Juaco Muñoz que quería, hay una banderola en alto, hay entonces posición de adelanto de Arturo Fernández Vial, tiro libre nomás para Nubulense. Fuera de juego. Fuera de juego entonces para Arturo Fernández Vial, don José Jara. Así, si quiere viajar rápido, cómodo y seguro, transporte Saavedra, traslado de pasajeros, viajes especiales, para colegio, instituciones, contacto más y cosen, nueve y ocho, cuarenta y uno, cuarenta y cinco, veinte, transporte Saavedra, somos NDM Radio Chile, en veintiocho minutos, lo está narrando, Cristóbal Tobar. Así es entonces, acá en el Esterro Rebolledo, por supuesto, saludamos a toda la gente que nos está escuchando, en el NDM Radio Chile, en la UVB 1360M, y también en el Camarín.cl, ahora hay lateral para la escuadra de Arturo Fernández Vial, vamos Vialito, vamos Vialito, que hay que tratar de dejar un buen resultado, decían, tal vez priorizar la segunda división, por supuesto, porque quizás la Copa Chile no se va a llegar tan lejos tampoco, pero sí, dar un buen espectáculo acá, en el Esterro Rebolledo, en Eric Plaza. Sí, o sea, nos ha visto mucho en la mano que llegamos, colocaron más jugadores, pero también, ¿qué le vamos a pedir al nuevo técnico? si ya tres días, con suerte los viene conociendo, y te meten el cuente de, si yo conozco el medio, yo conozco los jugadores y todo, pero no. Este hombre estuvo en nublencia, hay que decirlo, Cristian Klim, estuvo en algún momento, sí, de ayudante, Molins, 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 perdón, 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 Molins. Ahora la diferencia acá con la segunda división, que si Eric no tiene un resultado tan abultado en contra, lo puede reparar la próxima semana, el Chillán tiene un partido de vuelta, como para arreglar una situación en contra, a diferencia que la segunda división, que pierde tres puntos, pierde puntajes, y que cada vez derrotado. Claro, hasta el momento es abordable el marcador por un gol. Aquí no hay diferencia doble, ¿cierto? No. Aquí en la Copa Chile, puntos y goles no hay. Exactamente. ¡El centro del trofeo de la FIAL! Se metía con todo, casi, 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 casi cantamos el empate, muchachos. Un centro, Tomás Ayudar, Karim, quien dio el centro, era Matías Manríquez, el que tiraba el centro, casi, casi llega, retamal para clavar el empate para Arturo Fernández Vial, ya estamos ya sobre la media hora, acá lo está ganando un jubilense, es el comentario de Eric Plaza, el relato de Cristóbal Tovar, y la información a ras de campo de juego de Karim, deja mal. Así es, entonces se viene acercando Arturo Fernández Vial con todo el pancho abriones, en la mitad de cancha, vamos Arturo Fernández Vial que levanta, levanta sus líneas, adelanta sus líneas, se viene acercando el equipo de Villalitos, pero ya perdió la pelota, la tenía el Huachupé, sale jugando con Bugueño, Bugueño con el Huachupé de nuevo, la tiene Huachupé que levanta la pelota, muy bien, hay Asken para cortar todo, hay saque de fondo ahora, para la escuadra de nubilense, y que reclama, algo reclama Asken Karim, una falta, una falta estaba reclamando, una falta, no me pareció a mí por lo menos. Le doy toda la razón a Eric, es en sí, lo que en Fernández Vial, lo que hace falta gravemente, es tener un jugador distinto, un jugador en el medio de la cancha, que pueda generar un poco más de fútbol, porque por las bandas ya, Vial ha hecho un poco de daño, ha llegado al arco, creo que falta el jugador distinto, en Fernández Vial. Por último que buscan hacer un gol, por la camiseta del arquero de nubilense. Sí, también. Así es, por el color dices tú, claro. Levantaba la pelota, la escuadra de nubilense, es el lateral ahora que le pertenece, Arturo Fernández Vial, la tiene el número 19, la tiene Matías Manrique, que levanta la pelotita, se quería juntar con Castillo, pero le ganaron al que vive, epa, cobró falta nomás, cobró falta, era, no era nada, no era nada señor árbitro, eran cosas del fútbol, como se dice, ay, tiro libre nomás para la escuadra de nubilense, va a salir jugando su arquero, Franco Cabrera. Debió cobrar mano el jugador de nubilense, que toma el balón en el suelo, antes que el árbitro, antes que cayera, estaba cobrando la jugada mucho antes, tampoco participa en nada el asistente, no, 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 mal, mal, mal ahí el árbitro. Así es, entonces el tiro libre se va a hacer, Franco Cabrera levanta la pelota, levanta alto la pelota, vamos a ver quién llega, está muy bien Bustamante por arriba, le complementan ahí a Bustamante, la quería el Juaco, ahora le gana el número 17, que era Diego Sepúlveda, Diego Sepúlveda tiene la pelotita, se juntan ahí, cae un hombre de nubilense, pero solo, se le atiene Castillo, Castillo para Asken, sale jugando el equipo Arturo Ferrandez Vigal, a Asken quería juntarse con el Juaco, el Juaco que no pudo, estuvo atenta a la defensa de nubilense, la tiene el número 7, ahora se viene Croche, Croche era argentino, cuidado, se viene el argentino, buen pase para Silva, se le va a arrancar a Silva, va a llegar Silva, no llegó ni a Motosilva, ahí saque de fondo entonces, para la escuadra de Arturo Ferrandez Vigal, muchachos. Se nota ahí Cristóbal, la experiencia de cada uno de los jugadores, que tiene Nubilense arriba, y eso es peligroso, porque son jugadores, que la individual, te pueden marcar una diferencia, en cualquier momento. Así es, entonces, aquí, en el Esterra Rebolledo, Arturo Ferrandez Vigal, Nubilense, buena la jugada que hace, ahí me van a contar, quién era Retamal, el que trataba, sale de su arco Cabrera, desesperado, buscando la pelotita, pero ahí la tiene Cabrera, la sacó nomás, en la mitad de cancha, la tiene Arturo Ferrandez Vigal Bustamante, la pelota rebota en el árbitro, hay un rebote en el árbitro, es peligroso esto, cuidado, se viene Silva, se viene Silva, fue mano muchacho, fue mano, cobró el árbitro, sí cobró, menos mal, menos mal cobró la mano de Silva, ay, tiro libre entonces para Arturo Ferrandez Vigal, Karim. Y tenía que arreglarle ahí, lo que había hecho el árbitro, porque en el fondo, por su no, por su estática, en la mitad de la cancha, casi genera un tremendo contragolpe de Nubilense, le he chocado la espalda, muévase, profe. Ahora Castillo tomó un lateral, se lo pedía el Juaco Muñoz, yo creo que es el dueño de los laterales por ese lado, pero Castillo está atento ahí para, para hacer el lateral más rápido, el Huachupé que quiere tomar la pelotita, la toma el Huachupé que viene a, constantemente hacia atrás, se viene juntando con Bugueño, Bugueño la quería el Huachupé, pero está atento, ahora la escuadra Arturo Ferrandez viene en tres cuartos de cancha, ya vamos a ir con José Jara que tiene información, levanta la pelota, cuidado, la tiene Franco Cabrera, va a salir jugando para Nubilense, Don José Jara, díganos la información que nos tiene. Final en Temuco, lo ganó Caleda 2 a 0, goles de Blayan, Fernández y Mariano Barbieri, y siguen a 0, general Velázquez, Melipilla y Colchagua San Felipe, esto es por la Copa Chile, y otra información más, me cuenta un amigo desde el Nacional, que ya llegó al bus, de los hinchas de la Universidad de Concepción, el Nacional, para presenciar el duelo entre universidades. ¿Cuántos son esos? ¿Es bus de recorrido? ¿Es bus de recorrido o no? No creo que sean muchos. Se viene acercando a la escuadra de Nubilense, en la mitad de cancha, la peleaba el número 8, Octavio Jiménez se junta con Silva, cayó Jiménez, pedía falta, pero nada, cobró el árbitro. Le dice que se pare nomás, que se pare nomás, era al final el número 16, Roberto Reyes, el que caía al césped del Esterro Arrebolledo. La tiene Pereira, Pereira sale jugando para la escuadra de Nubilense, la tiene Bugueño ahora, Bugueño, buen pase, buen pase para el número 8, Octavio Jiménez. Jiménez se juntaba nuevamente ahí, con el número 7, Manuel Croche, que trataba de tomar la pelotita, hay lateral ahora para Arturo Ferrandez Vial, lo va a sacar, por supuesto lo va a sacar Juan Cáceres, el número 13, para la escuadra vialina. Se viene Arturo Ferrandez Vial, vamos Arturo Ferrandez Vial, a 34 minutos de este primer tiempo, y pocaso lo que ha hecho Arturo Ferrandez Vial, Don Karim. Sí, poquito, 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 y directamente es un tiro, más dos llegadas en realidad. Muy parecido a los dos partidos anteriores que le hemos visto Arturo Ferrandez Vial acá. Sí, de todas maneras con un desorden en delantera, porque en el fondo es más a la individual, a la que te pueda hacer. Cuidado. Hay falta. Solamente quería mencionarlo de lo que decía José recién sobre el partido de Temuco con Calera. Qué paciencia le están teniendo al entrenador de Temuco, el apellido es del pije, Giovanni. Sí, qué paciencia, Temuco hace rato, ¿quién no gana? Sí, sacó un empate afuera, pero en Venezuela fue. Sí. Me extraña lo de Temuco, ¿verdad? Así es. Se viene el tiro libre ahora para Ñublense, va a levantar la pelota en estos cuantos minutos, don José Jaro, usted que tiene ahí el 35 minutos de este primer tiempo, lo está ganando Ñublense, por la cuenta mínima, recordemos que al principio del partido, cuando el partido ya estaba recién comenzando, Michael Silva clavó un golazo, hay que decir lo que fue el golazo, el primero, se viene acercando a los cinco minutos, claro, se viene el tiro libre entonces, se juntaron las parejas, cuidado, levanta la pelotita, no, una jugada preparada, ahí se juntan, Croche, la tiene, va a levantar la pelota la escuadra de Ñublense, sale Jiménez muy atento, muy atento para tomar la pelotita, va a salir el meta, que hoy día viste de blanco, Jiménez, así, las primeras que agarran Jiménez, la tiene el Juaco Muñoz, que cabecea para cualquier lado el Juaco, vamos, Rúcio, vamos, Rúcio, ahí lateral ahora para Ñublense, muchachos. Tengo mi apreciación con, yo no vi Fernández Vial el año pasado, pero Joaquín, el hermano, Joaquín Muñoz, yo le veo poquito de fútbol, le veo más ganas, le veo más de correr, más como de, los huevos, como le llaman, pero de fútbol tiene bien poco el jugador Muñoz. Así es, levanta la pelota del pan Chobriones, vamos a ver si cae algún, le cae a Reta Mal, cuidado, se viene Reta Mal, se viene juntando ahí, se juntaba con, y malo, mal el despeje del defensa, del capitán, era el señor Emiliano Pereira, que la tira a cualquier lado, la pelota cayó en el tiro de esquina, hay córner para Arturo Fernández Vial. De hecho, la quiso, la quiso despejar hacia adelante, pero le salió en tiro inverso, y otro tiro de esquina para Fernández Vial. Así es, se juntaron las parejas, el árbitro también, ahí llama la atención a las parejas que se están tomando, se viene Asken, cuidado, se viene el centro de Asken, no pasó nada, no pasó nada, porque la sacó nomás Diego Paso, otro pelotazo largo, otro pelotazo largo, Bustamante lo quería, lo agarraban a Bustamante, pedía penal a la gente de Arturo Fernández Vial, usted me va a contar todo lo que pasó en el área, Karim, pero se viene atacando el equipo de Ñublense, cuidado, se viene Ñublense, la tiene sin problemas, el defensa ahí atrás, juega con Jiménez, la tiene el arquero de Arturo Fernández Vial, y sale jugando nomás Vial, Karim, por favor, se viene, se viene, se viene dando Bustamante con, bueno, que fueron los dos que estuvieron en la jugada, el capitán de Ñublense, con Bustamante, ojo con Bustamante, que, pero sabes que, en el área estaban los dos agarrados, lo que pasa es que el primero que cae es el del Vial, pero en el fondo, estaban abrazaditos los dos, estaban bailando pegaditos, así es entonces, ahí tiro libre ahora para la escuadra de Ñublense, la escuadra Chillaneja, la escuadra que viene a aguarle la fiesta Arturo Fernández Vial, y hasta ahora se la está aguando, porque está ganando, por la cuenta mínima la tiene Silva, ese hombre hizo el gol entonces, se viene juntando con el número ocho, la tiene el número ocho Octavio Jiménez, Octavio Jiménez cuidado, le va a pegar, era Croche el que trataba, no, no era Croche, era el número dieciséis, Roberto Reyes, el que trataba de sorprender a Jiménez, la pelota pasó por arriba, ahí saque de fondo entonces para la escuadra Vialino. La banca de Ñublense toda, a su trabajo precompetitivo. ¿Y la del Vial? Nada todavía. Están mirando el partido ahí calentitos en la banca. Pero Molin sí, moviéndose sin parar. Repasemos los nombres de la banca, Vialina, Cadín. Dame un segundo. Ok. Así es entonces, mientras hay lateral para la escuadra de Arturo Fernández Vial, don Eric Plaza. Sí, lo que me llama la atención de Humberto Bestamante, de todos estos años ya que tiene en el fútbol, quizás se le ha visto una madurez futbolística, en lo que era antiguamente, pero también le falta trabajar mucho lo que es la madurez psicológica. Así es. No puede ser un jugador que esté yendo, por ejemplo, a la jugada anterior de la choreza. ¿De qué le sirve ser un jugador choro acá? Acá tenemos árbitro, no es como en el barrio que te van a dejar pasar una parada de carro a tu compañero de otro equipo. Acá te va a costar tarjeta, expulsiones. Así es. Exactamente. Y Vial ya lo sufrió con el general Velázquez, eso nos fuimos testigos nosotros. Sí. La tiene el Juaco, ahora ya vamos a ir contigo Karim, la tiene el Juaco, la tiene Manrique, Manrique va a sacar el centro, no se enreda con la pelotita, la tiene Asken, Asken para el Juaco, le va a pegar el Juaco un centro, se tira de palomita ahí, la escuadra de la vialina la sacó Diego Paso nomás, se viene Silva ahora con todo, muy bien Bustamante, muy bien Bustamante para tomar la pelotita, levanta la cabeza, vamos a ver a quién se la pasa, la tiene Matías Manriquez otra vez, Manriquez, Manriquez con la esférica, la tiene Manriquez que hace una diagonal, buen pase ahora, vamos a ver qué pasa con ese pase, no llegó a ningún lado, le caía a Zúñiga, Zúñiga no pudo, la tiene la escuadra de Ñubulense que sale jugando, cuidado, se viene con todo Marcos Prieto, Marcos Prieto se juntando con Silva, Silva para Bugueño que trataba ahí arriba, Bugueño trataba, cae un hombre de Arturo Fernández Vial solo, por supuesto, hay lateral entonces, vamos a ir con las bancas ahora, Karim por favor. La banca de Arturo Fernández Vial con el 1, Manuel Torres con el 3, Segi Durán, el 25, Milton Poblete, el 28, Matías Gutiérrez, el 6, Matías Améstica, el 10, Alex Díaz, y el 17, cierra la banca, José Cuevas. Así es entonces, claro. En Arturo Fernández Vial, la banca de Ñubulense te da hoy de inmediato, por favor, con el... Cuidado, cuidado, en Arturo Fernández Vial, ¡oh! Atento, atento, atento Cabrera, un tiro recto, sí, un tiro recto de la escuadra de Arturo Fernández Vial, ustedes me van a ayudar, muchachos, ¿quién fue? Folfaro, Folfaro, entonces el número 14, el que le pegó Cabrera, estaba atento, y estaba adelantado, no pasa nada. se le parece que cerró los ojos y le pegó, no hizo nada más que eso. Se tendría que hacerse la picada, el arquero recto de Arturo Fernández Vial. La banca de Ñubulense, con el 12, Celso Castillo, con el 2, David Tapia, con el 21, Karim Desfadur, con el 20, Oscar Méndez, con el 30, Luciano Gaete, con el 26, Javier Bustos, con el 15, Cristian Bustamante, en la banca de Emiliano Astorga, que ya está haciendo sus trabajos de pre-competencia. Así es entonces, cuidado, se viene Jiménez, que se cambió de lado, la tiene Jiménez, se viene Jiménez, entrando el guachupé, la tiene guachupé, la saca Diego Sepúlveda al centro, y estuvo muy bien, atento, presto para sacar la pelotita, Bustamante, en el cruce, perfecto, hay córnel para el equipo de Ñubulense, el primero, no el segundo. El gestor derecho del cuadro de Arturo Sandimial, es como el más débil que hemos visto en el día de hoy, tanto Manrique como Joaquín Muñoz, muy bajo estos dos jugadores. Así es, bastante bajo, pero se viene el tiro de esquina, se viene el tiro de esquina para Ñubulense, ahí el árbitro le dice, ya juguemos nomás muchachos, 41 minutos de este primer tiempo lo está perdiendo, Arturo Ferrandez Vial por la cuenta mínima, se viene el tiro de esquina para Ñubulense, se viene el tiro de esquina, cuidado, se juntaron las parejas, la música está puesta muchachos, se viene el córner, muy por abajo, pelota difícil, y entonces para los defensas, sale jugando muy bien, muy bien ahí el Paragua Castillo que ayuda, el Paragua Castillo sale jugando, se le arrancó la pelotita, ahí lateral ahora para Ñubulense muchachos. Somos Ndm Radio Chile, proyecto de arquitectura de urbanismo, levantamientos, planimetrías y diseños varios, envía tus ideas de cotiza al correo e.plaza.a.gmail.com Somos Ndm Radio Chile, hoy junto a Nelcamadín.cl Así es entonces, se viene juntando la cuadra de Ñubulense, pero está atento, atento para salir jugando el número 18, era el número 18 que tomaba la pelotita, cuidado, se viene Ñubulense con todo, le pegaba, era Marco Prieto el que trataba, pero la saca, la escuadra de Arturo Fernández Vial a cualquier lado en realidad, porque hay otro lateral para la escuadra chillaneja. Como decía Eric delante, hay un jugador que sobra en Fernández Vial, si hay un jugador que sobra, ese es el jugador Joaquín Muñoz, claramente. Así será el 8, Juan Zúñiga el que sacaba la pelotita, muchachos, la tiene Ñubulense ahora, la tiene el número 25, Michael Silva, Silva el que hizo el golazo, se la pasa a quien, a Sepúlveda, la tiene Sepúlveda, se juntaba con el número 7, Manuel Croche, la tiene Sepúlveda de nuevo, que va a sacar el centro, un centro, cuidado, el Pancho Briones que queda en el camino, pero está atento, ahora la tiene el Huachupé, que se cambió de lado de nuevo, la tiene el Huachupé para el 7, la ve Manuel Croche, Emanuel Croche, buen pase para Sepúlveda, Sepúlveda va a sacar el centro, el centro de Sepúlveda, atento, le cae, le rebota la pelota a Asken, ah, y lateral ahora, para la escuadra de Ñubulense, muchachos. No nos debe llamar la atención, la calidad de juego que pueda tener Ñubulense, de mitigar el cancho de barriga, porque tiene muy buenos jugadores, con mucha experiencia, en primera división, así que, no nos llama la atención de que, Pozo, Croche, y así, para mí creo que Marco Prieto, el menos conocido, pero los demás, de una gran calidad, un gran pie de juego para Ñubulense, pero ojo, que igual se equivocan, y ahí va Bial. Cuidado, que se viene el número 14, Bildan Alfaro, Bildan Alfaro, buen pase para el Paragua, la tiene el Paragua, que va a sacar el centro, que sí, que no, no tiene que estar sacando centro el Paragua, pero bueno, la tiene el Paragua Castillo, se la va a sacar, se la va a tocar a quien, al Rusio, la tiene el Rusio, buen pase para Manriquez, Manriquez va a sacar el centro, el centro de Manriquez, la quería, ahí, Bildan Alfaro, el número 14, pero no pudo, sale jugando, hoy, un patadón le dieron ahí, al hombre de Ñubulense, la pasadita nomás, ahí, tiro libre entonces, para la escuadra, Chillaneja. Fue faul, no, no, nada que decir, fue faul, oye, pero me gustaría, que en esa jugada, donde va el central de Ñubulense, con el hombre de Bial, fuera el 9, el Paraguayo, que fuera a cabecir, es ilógico eso, que estaba pasando en Bial, 44 minutos de este primer tiempo, lo está ganando Ñubulense, por la cuenta mínima, saludamos a toda la gente, que nos está escuchando, NDM Radio Chile, en la VB 1360M, y también en el Camarín.cl, cuidado, se viene acercando Ñubulense, una tontera, una tontera, y es el segundo, una tontera, y es el segundo, para Ñubulense, otra vez Silva muchachos, otra vez entonces, el gol de Ñubulense, por dos Silva, lo hace nomás, Michael Silva, en los 44 minutos, de este primer tiempo, una tontera, entre la defensa, y el arquero de Arturo Fernández Vial, hay gol entonces de Ñubulense, dos a cero nomás muchachos. Gol en NDM Radio Chile, lo está relatando Cristóbal Tobar, y es el segundo, de Silva en la Copa Chile. Te lo dije Cristóbal, se lo dije muchachos, en un principio, en esta línea de tres, en cualquier línea de tres, cualquier error individual, te puede costar muy caro, te puede costar un gol, en este caso, el segundo gol ya para Ñubulense, por completamente, un error vialino, de sacar el balón, de movimiento, no, no sé qué pasó ahí, pero es una pena, es una pena, porque ahora recién con esto, toda la banca de Fernández Vial, sale a hacer su, su trabajo precompetitivo, pero, dos errores vialinos, independientes que el primer año sea un golazo, permiten que Ñubulense ya vaya ganando, por dos goles a cero. Así es entonces, se viene acercando al equipo de Arturo Fernández Vial, que trata de buscar un gol, le pegó con, mal, le pegó con el diario nomás, el jugador retabal, el número 16, que trataba de sorprender a Cabrera, pero no pasó nada, pasó muy desviada la pelota, se acabó nomás, porque era un minuto de adición, y ya se cumplió, entonces nos vamos a descansar muchachos, aquí quedan mis compañeros, con todos los pormenores de, de, de Arturo Fernández Vial, con Ñubulense, don José Jara. Perfecto entonces, y fue el relato de Cristóbal Tobar, para este primer tiempo, lo está ganando Ñubulense, por dos goles, a cero Arturo Fernández Vial, acá en el coloso de la avenida, Collao, y Eric Plaza, ya nos adelanta un poco, lo que hace su comentario, de estos primeros 45 minutos, cae Vial por la cuenta mínima, y parece que Muñoz, es pieza de cambio, en este, para el segundo tiempo. Así es, como comentaba nuestro compañero, dos errores, de la saga de Arturo Fernández Vial, nos costaron dos goles, y si nos vamos mal, yo me voy, me gustaría irme a lo más, criticarle al tiro, yo digo que si no mejora la actitud, de Arturo Fernández Vial, en este último tiempo, yo te diría, llave cerrada, en Copa Chile, yendo solamente, dos goles, un golazo de, de Michael Silva, el primero, nada, nada que decir, y al segundo, un error prácticamente, de la defensa, el juego de Ñubulense, si tú lo has visto, la categoría que tienen los jugadores, de que, que fueron, de primera división, el pase al primer toque, eh, no son jugadores, de encarar, de ir al uno contra uno, contra Arturo Fernández Vial, hacen triangulaciones, que, eso esperaba yo ver, en el cuadro de Arturo Fernández Vial, con todos los, los meses que llevan, jugando juntos, pero no, no, no he visto nada, eh, a mí no me sirve tener, tres delanteros, si no tengo a alguien, que me alimente, en el medio campo, yo preferiría jugar con, con dos delanteros de área, que prácticamente, son los tres, tres, tres delanteros de área, y no, carrileros, para enviar al centro, a sus mismos compañeros, acá se falta, un motor en el medio campo, un número diez, fijo, que ponga, balonazo a distancia, también, el encarar, el uno contra uno, no hemos visto remates, de distancia, tampoco del cuadro, ferroviario, carente, en la parte, del sector del medio campo, de Arturo Fernández Vial, y también, del ala derecha, tanto Manrique, como Joaquín Muñoz, que en este partido, es prácticamente, eh, es un fantasma, de lo que vimos, en los, en el último campeonato, de Arturo Fernández Vial, es un jugador, irreconocible, hasta el momento, y de Manrique, tampoco, tampoco, no me ha llamado mucho, la atención, su, su vida, hacia el sector, de ataque, el cuadro de Arturo Fernández Vial, porque tampoco, ha sido un factor peligroso, como lo era, el año pasado, el que jugaba, por cierto, de resto, tanto, Abello, como Joaquín Muñoz, ahora, este año, no, me, es lo que le hace falta, a este equipo, los carrileros, que no tenemos, este año, 2018, y ya, si no cambia mucho, esto a Arturo Fernández, yo no le veo, un muy buen futuro, que digamos, ¿apuesta por un cambio, entonces, de lo inmediato, ya en el, iniciar el segundo tiempo? Claro, yo sacaría, Vildán Alfaro, y colocaría, Alex Díaz, y jugaría con dos, dos delanteros, fijos en el área, y no que, Arnaldo Castillo, tenga que venir a buscar pelota, acá en el sector de Medio Campo, siendo prácticamente, un compañero de, de Asken, en el, en el, terreno medio, de la cancha. Perfecto, entonces, fue el comentario, de Eric Plaza, para esto. Y también, este año, me falta un Contención, que, que la rompa al medio, también. Que sea creador, Contención. Claro. Era como lo, lo que hacía Ulises Castañón, el año pasado. Pero, es lo que no tenemos. Pero dentro del plantel, ¿podría, intentar improvisar algo, Moniz? Claro, debería, buscar un jugador, que haga esa, polifuncionalidad, en el sector de, de Medio Campo, que no, que no nos sirva solamente, para, defender, nos falta lo que sea, eh, lo que teníamos el año pasado mismo, eh, que defendían, pero también tenían el ataque a la vez, cuando avanzaba en bloque. Eso es lo que nos falta, porque está muy cortado el equipo de Artur Fendi. Perfecto. Entonces, y pelotazo no nos sirve. Pelotazo no nos sirve, no. Está claro que, en esta pasada, no ha funcionado el comentario de Eric Plaza, y, acá, no tenemos al señor de las asesinas. Tenemos el señor del gas, que está ahí, eh, que está de corpóreo, atajando, atajando penales, intentando atajar penales ahí, Karim. Pero se mueve menos que, un tronco el hombre. ¿Cómo se, ya, bueno, ya ambos equipos se retiraron de la cancha, ¿cómo se fueron de ánimo, Karim, los jugadores de Vial y de Ñublense? Mira, el gol, yo no sé si faltarían unos 30 segundos, para que terminara el primer tiempo, cuando fue el gol de, el segundo gol de Ñublense, 30 segundos faltaban para que terminara el partido. Aproximadamente. O sea, el 1-0, era todavía un partido con opciones para Fernández Vial, eh, abordable, como dice Eric. Eh, a ver, es muy difícil, para un entrenador nuevo, jugar con una línea de tres. ¿Sabes cuánto se demora un equipo en, en trabajar una línea de tres, en, en jugar con una línea de tres, que se sepa los movimientos, que, que, que sea una línea de tres. Mira, ni siquiera Colo Colo todavía tiene bien trabajada su línea de tres, y eso que con los últimos dos, tres entrenadores, Colo Colo ha estado jugando con línea de tres. Hoy yo estaba jugando con línea de tres en la U, pero estamos hablando de equipos con jugadores que son consagrados. Acá en Fernández Vial, yo no sé qué tan consagrado es la línea defensiva, eh, y qué tanto conozca el entrenador a esos jugadores para estar jugando con línea de tres. Porque, honestamente, creo que esa línea de tres, es la que está haciendo que Fernández Vial pierda hoy día. Si Ñublense tampoco ha mostrado tanto, Ñublense está haciendo lo que tiene que hacer, su experiencia, eh, no es un equipo que esté jugando cosas distintas, está haciendo jugadores, jugadas simples. ¿Cuál es la opción de Fernández Vial, eh, en, en este partido, José? Es físico, es físico, es correr, es no, es cerrarlo despacio, es, es en llegar rápido arriba, pero, el nueve del Vial, el paraguas jugando fuera del área todo el rato, ningún jugador haciendo daño dentro del área, veo un equipo de Vial, eh, completamente desordenado, y creo que ese chiquitito que acaba de hacer el gol allá, tiene más opciones que, que algunos que están jugando en Vial de Arda. A mí me tiene muy molesto el, el jugador Muñoz, porque la verdad que, eh, mis compañeros, yo los escucho, seguramente porque lo conocen, eh, pero él tiene más ganas que otra cosa, no, 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 no se le ve para, para que vaya a hacer algún daño, entonces, la opción que tenía Vial, eh, para enfrentar este partido del primer minuto, era un trabajo físico, eh, un trabajo donde pudiera cerrar los espacios a Ñublense, no lo demostró, vamos a ver qué puede hacer ahora Fernández Vial en este segundo tiempo, cerrar el arco para que no sea un marcador más abultado, porque Ñublense, mira, si Ñublense hizo el gol a los cuantos minutos, a los cinco, cinco, a los cinco, Ñublense de ahí, como bien lo hace Astorga siempre, metió atrás a su equipo, y salió en contragolpe, ¿tú crees que Ñublense ahora se va a salir a desgastar en el segundo tiempo? para nada, Ñublense se va a meter atrás al contragolpe, y si Vial no mejora su juego, su aspecto, tanto en esa línea de tres, que no estoy para nada de acuerdo, y en tanto en colocar hombres dentro del área que puedan causar más daño, este partido incluso todavía puede ser con un resultado más abultado que el 2 a 0. Perfecto, entonces Karim, besa más entonces con el comentario, lo ocurrido en cancha, está a ras de pasto, el pasto del juego en esta ocasión, y mandamos saludos a Lolo Paiva, que está en sintonía de NDM Radio Chile, marcamos, marcamos otro, ¿ah? Al parecer sí, ¿ah? A ver eso, eso. Mientras marcamos en gol al último minuto, 89 minutos, Brian Viveros anota el 1 a 0 para San Felipe, que juega en esta fase de Copa Chile ante Colchagua, el equipo de la primera vez, entonces está ganando en esta pasada, en esta llave de Copa Chile, que tiene partidos también por jugar aún en esta primera fase, precisamente también se está jugando General Velázquez con Mel y Pille, que están empatando sin goles, mañana también Deportes Recoleta juega ante Coquimbo Unido a las 18 horas ese duelo, mientras que Deportes Santa Cruz a las 7, el miércoles 2 de mayo, juegan ante Barnecha el domingo 6, independiente de Coquimbo, juega ante Santiago Morning, esos son los duelos de ida, porque ya en la fase de vuelta, el segundo partido de estas llaves, se empieza a jugar también el miércoles 2 de mayo, terminan algunos la primera fase, otros comienzan, o sea, algunos terminan el partido de ida, otros comienzan a jugar la vuelta, como es el caso de Deportes Copiapó ante Deportes Limache, que juegan el 2 el miércoles a las 4, 19 horas para Deportes Valdivia y Deportes Linares, el jueves 3, Cobreloa juega a las 20 horas contra Provincial Ovalle, mientras que el sábado 5 de mayo, Mel y Pille a las 17 horas se enfrenta General Velázquez, 17.30 para Rennes del Talca con Iberia, Puerto Montt con Mayek unido a las 18 horas, a las 19 horas Coquimbo Unido ante Deportes Recoleta, mientras que a las 20 horas, Barnecha jugará ante Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe jugará ante Colchagua, también en el mismo horario de las 20, mientras que el domingo 6 de mayo, atención, al mediodía Magallanes va a jugar ante Tomás Greg de Arrancagua, Cobre Sala de las 15.30 horas, jugará ante San Antonio Unido, 15.30 horas también horario en Chellam para Nubliense y Arturo Fernández Vial, a las 17 horas San Marco de Arica va a enfrentar Deportes Vallenar, Santiago Wanderers, mismo horario para su encuentro ante Municipal Santiago, mientras que a las 16 horas, Santiago Morni va a jugar ante Independiente de Cauquienes, y la Serena va a cerrar entonces, la fase de partido de vuelta de esta Copa Chile, a las 20 horas jugando ante Lautaro de Wynn, Lautaro de Wynn que le ganó por la cuenta mínima, a la Serena dejando un resultado, comentábamos sorpresivo de este equipo, de la tercera división, para, en cuanto a la Copa Chile, mientras que vamos a pasar a revisar lo que viene en la primera división, porque se viene un partido también por el equipo local, que puede cumplir su partido 200 en torneos nacionales, en caso de que gane este encuentro ante la Universidad de Chile en el Nacional, Universidad de Concepción, ante luego a las 17.30 horas, que también tiene cambio de técnico, y también tiene un problema administrativo con Esteban Valencia, que no se va a poder aceptar en la banca. Ese partido entonces a las 17.30, 20 horas para San Luis de Quillota, Universidad Católica, Don Mauricio Hernández. ¿Cómo prevé eso? 100 hinchas, me precisó, Luis, amigo que está ahí en el Nacional, apoyando el campanil, 100 hinchas viajaron desde Concepción para Santiago. Es bueno que, a pesar de que el cuadro de la Universidad de Concepción aquí, no tiene una gran cantidad de hinchas, en los partidos que juegue de visita, vaya a visitarlo, la gente que realmente lo sigue, yo conozco a algunas personas, principalmente que siguen a la escuadra de la Universidad de Concepción, aquí y que también viajan, incluso un par de conocidos viajaron, a haber partido con Vasco de Agama, hace algún tiempo atrás, y es bueno que el cuadro de campanil no se sienta solo, no se sienta ahí como pollito. Sin embargo, lógicamente le falta tener ese arraigo más aquí en la zona. Deberíamos, deberíamos, y digo deberíamos, porque también me tengo en su mano en esa línea, buscar más apoyo, sino que lógicamente, estar más preocupado de los equipos de la zona, la misma gente de aquí, de Concepción, de Talcahuano, de Chihuayante, de Hualqui, de Penco, Tomé, sigue a sus equipos, pero también, por qué no, por ejemplo, por ejemplo, en este caso, que se está dando aquí, Vial con Ñulense, por qué no apoyar al cuadro que quizás no está jugando, hipotéticamente hablando, por ejemplo, ¿verdad? y nosotros no, nosotros varias veces hemos aprovechado de viajar, incluso, de ir con, con algunos, con algunos compañeros, a cubrir a los equipos de la zona, porque los equipos aquí, en nuestra ciudad, son hartos, en nuestra octava región, son hartos, y es bueno darle un espacio a cada uno de ellos, para que pueda también, no solamente aquí en NM Radio Chile, sino también, en los distintos medios de comunicación que están aquí presentes, tengan un espacio, tengan también una, una vitrina, para que puedan ser hablados ellos, y no solamente, de los que les llaman, porque yo no los voy a llamar grandes, les llaman grandes, a los tres de Santiago. Hay que recargar también, que en ese sentido, el Udeconse, por ejemplo, hace muy buenas promociones, dejando entradas, muchas veces, a cien pesos, mil pesos, dependiendo si uno es estudiante, colegial, o universitario, dos por uno, hace los intentos también, la Universidad de Conce, a veces, muchas veces, el clima, temas adversos, hacen que no llegue, el público que uno espera, también depende, por supuesto, del momento del equipo, que mal tampoco, no anda así, el primer semestre, el año pasado, terminó, terminó en el tercer lugar, eso le produjo, la Copa Libertadores, tuvo un mal comienzo, pero ahora está teniendo, una racha histórica, totalmente contrario, a lo que se pensaba, entonces, ha tenido buena campaña, la Universidad de Concepción, caso contrario, don Mauricio, le quiero ya pedir su opinión, sobre el momento de, Arturo Fernández Vial, esto cambia, la cabina técnica, que no se ha demostrado, tampoco, es que lleva un gran tiempo, como para que se empiece a notar la mano, pero, está cayendo nuevamente, Arturo Fernández Vial, no está dejando, contento a los bichos. Lógico, y de hecho, si uno mira la alineación, del día de hoy, comparada con la, de los dos partidos anteriores, por lo menos, uno vino, y el otro, no pudo estar, es prácticamente, la misma alineación, del equipo, y, y la variable de juego, no se notó, en el partido en que estuve, y tampoco se notó, el día de hoy, o sea, el que está llamado a crear, ahí es Cristian Retamal, para alimentar a Muñoz, Alfaro y Castillo, sin embargo, más, más poder ofensivo, ha tenido Giovanni Askin, que es volante, de quite, para poder llegar, para poder con sus tiros libres, tratar de amenazar un poquito, a Cabrera, sin embargo, ha sido muy poco, lo que ha mostrado, el cuadro de Arturo Fernández Vial, como para empatar el partido, y más todavía ahora, con este 2 a 0, yo creo que sí, tendríamos que ver, un cambio de conducta radical, en el camarín, para que podamos llegar siquiera, a un 2 a 2, o por qué no pensarlo a veces, se da, dar vuelta a un partido, y llegar a un 3 a 2, por cómo está jugando Arturo Fernández Vial, creo yo tranquilamente, que no vamos a, no va a ser un 2 a 0, podría ser un 3 a 0, y por qué no un 4, Ñubulense, aquí en Collao, ha hecho la gracia, no solamente al Vial, la ha hecho con varios, a varios equipos, incluso viniendo a jugar aquí también, cuando no podía ocupar su estadio, y no es un equipo fácil, sin embargo, de que cayó a la, a la primera división B, se ha tenido que mantener ahí, tiene un muy bonito estadio, pero lamentablemente, su equipo está, en la primera división B, del fútbol chileno, por eso es que está jugando, con Arturo Fernández Vial, porque están jugando, esta Copa Chile, entre los de primera B, y la segunda división, por lo menos este fin de semana, igual que el otro. Secaren, cuéntanos, qué está pasando en la tribuna, parece que hay un nuevo, enfrentamiento, se acerca, parte de las barras, de Fernández Vial, claramente, donde está la gente de Ñubulense, y los de Ñubulense, van a responder, están ya, golpeando las rejas, patadas, combos, obviamente, los separa la reja, pero, si aquí no llega el carabineros, si aquí no se coloca orden, muchachos, en la galería, no está tranquila la cosa, si tampoco estuvo tranquila, en la entrada, la gente de Ñubulense se repliega, se empiezan a lanzar cosas ahora, estamos hablando que la gente de Ñubulense, no es de más de 200 personas, y los del Vial, que están increpando, y haciendo escándalos, son unos 15, y parece que ahí ya, al parecer, aparece carabineros, porque si no, se coloca orden en esto, esto no va a terminar bien, ni en el partido, ni en la galería, para Fernández Vial, sobre todo. Recordemos que hubieron, ya con datos al ingreso del estadio, gente de Ñubulense, hincha de Ñubulense, y hincha de Arturo Fernández Vial, ojo, están algunos saliendo de la tribuna, a lo mejor pienso yo, que van a dar la vuelta, a lo mejor salieron por la salida, número 24, algunos hinchas, mientras que los equipos, están en la cacha, ya se va a iniciar, el segundo tiempo, comenzó en el Nacional, patan sin goles, de momento a la Universidad de Chile, con la Universidad de Concepción, sigan ahí, dimes, y détes en la tribuna, pero nosotros ya no, comenzamos a concentrar, en lo que ocurre en la cancha, ojalá podamos concentrarnos 100% ahí, no tener que contar de algún otro incidente más, ya estamos listos, somos NDM Radio Chile, junto a Radio VB 1360M, en el Camarín, en el Camarín.cl, y ese relato, de la voz del gol, Cristóbal Tobar, acá en NDM Radio Chile. Estamos listos ya, en este segundo tiempo, va a comenzar en cualquier momento, el árbitro Cristian Droguet, que para un poco las cosas, la escuadra se juntan, porque claro, hay problemas en tribuna, nos decían nuestros compañeros, que la gente de Ñublense, con la gente de Arturo Fernández Vial, con problemas, pero comenzó el partido ya muchachos, empezó este segundo tiempo, en estos 45 minutos, José Jara, por favor, usted tiene la información ahí. ¿Igresó Carabineros a la tribuna, Carim? Sí, completamente, entró la fuerza especial de Carabineros, de hecho, a tratar de contener esto, no son muchos los Carabineros, dos, tres, los de Fernández Vial, sobre todo, son ellos los que vienen a buscar acá, a la barra de Ñublense, entonces, quizás la impotencia del partido, está provocando también, esta problemática, que no se detiene, ahora sí se está sumando más contingente policial, para calmar, para quietar un poco, lo que está sucediendo en la galería, que es culpa de Vialina, porque son ellos los que vienen a buscar acá, si ellos deberían estar en el frente, apoyando a su equipo. Sigamos con el relato, Carim ya nos va a contar, minuto a minuto, lo que ocurre ahí, sigamos con el relato de Cristóbal Tovar. Sin cambio muchachos, en este segundo tiempo, ni para Ñublense, ni para Arturo Fernández Vial, entonces, siguen los mismos 22, que están, desde el primer tiempo, se viene acercando a Arturo Fernández Vial, con todo, sigue Matías Manríquez, juntándose con el Juaco, la tenía el rusio, que quería, entrar ahí al área de Ñublense, pero la saca muy bien, con todo Diego Paso, sale jugando el equipo de Ñublense, la tiene el número 9, la tiene Marcos Prieto, sale jugando Prieto, la tiene Prieto por aquí, por allá, la perdió nomás Prieto, ahora la tiene Matías Manríquez, que sale jugando con Bustamante, así sale jugando la escuadra de Arturo Fernández Vial, otra para, para quien, para el número, el número 19, que se juntaba Matías Manríquez, atrás con su arquero Jiménez, la tiene Jiménez, Jiménez para el Pancho, la tiene el Pancho Briones, que sale jugando para el equipo de Arturo Fernández Vial, con todo, vamos, Arturo Fernández Vial lo va perdiendo, lo está ganando Ñublense, por 2 a 0, la tiene Castillo, Castillo juntándose con nadie, porque rompe todo, rompe el número 8, que era Octavio Jiménez, el que tomaba, le dieron un patadón a Jiménez, pero nada, cobró el árbitro, que siga nomás el juego, la tenía Retamal, se la baja Joaquín Muñoz, ahora sí, hay, en, posición de adelanto, de la escuadra de Arturo Fernández Vial, sale jugando el equipo de Ñublense, la tenía el número 17, Diego Sepúlveda, Sepúlveda que la pierde con Matías Manríquez, Matías Manríquez, que trata de hacer de las suyas, pero no puede, ahora hay tiro libre para la escuadra de Arturo Fernández Vial, todo tranquilo en la barra, Karim, o sigue los problemas. La gente está ahí todavía, pero Carabineros ya lo está replegando, porque, al menos los han alejado, de donde está la barra de Ñublense. Cuidado que se viene Arturo Fernández Vial con todo, estuvo atento Cabrera para salir, se venía ingresando al área, el jugador número 14, que era Bildan Alfaro, quedó mal ahí Franco Cabrera, se para el partido, porque creo que quedó mal, mal Don Karim. Sí, sí, una falta ahí, esperámoslo, pero se está colocando de pie. Lo único lamentable también de esta situación, en la galería Cristóbal, equipo, muchachos, es que se rompieron parte de algunas cosas del estadio, sobre todo las rejas, rejas que separan las galerías. Y ahora, ojo, que la barra, o sea, los carabineros empiezan a golpear a la barra de Fernández Vial, porque realmente no quieren volver a su lugar donde debe ser, estar allá, donde está la furia guerrera, de gente humilde y sangre horera, ellos siguen algunos, estos que no deberían estar en el estadio, estos son los que no deberían estar en el estadio, pero yo no creo que hayamos esperado tanto tiempo en ver a Fernández Vial en lo alto, para tener este tipo de situaciones, o sea, en algún clásico con Deportes Concepción, en algún partido, va a ser esto lo que prime por sobre lo futbolístico, porque a mí, por ejemplo, no he visto ni un minuto del partido, por tener que estar mirando esta situación en la galería, que realmente es negativa para el fútbol, por donde se le mire. Así es. Fumado lo que hay un fin de semana negro para esta rueda. Sí, no, está embrujado. Se viene Arturo Ferran, el vial con todo lo tiene, retomar el número 16, se viene juntando con el jugador número 16, que va a sacar el centro el 19, perdón, Matías Manríquez, Matías Manríquez juntándose acá en el Juaco, el Juaco otra para Matías, Matías Manríquez, se quiere juntar con el Juaco de nuevo, le quitaron el quien vive, le ganaron el quien vive nomás a Matías Manríquez, se viene con todo Ñublense, se viene el equipo rojo, el equipo chillanejo, la tiene ahí en la mitad de cancha, la pedía Octavio Jiménez, para él va la pelota, se la dan al número 8 Octavio Jiménez, Octavio Jiménez juntándose ahí con Diego, Diego Sepúlveda, el que tenía la pelota, otra para Jiménez, sale jugando Ñublense, muy bien, la tiene Opaso, Opaso que levanta la pelota, se la da al número 14, que es el número 24, René Bugueño, la tiene Bugueño por aquí, por allá, por donde juego, dice Bugueño, se la pasa al número 14, el número 24, era René Bugueño, el que tenía la pelotita de nuevo, el pase para el otro lado, ahora la tiene ahí Diego Sepúlveda, Diego Sepúlveda la quiere quitar el Juaco Muñoz, pero no puede, la tiene Ñublense, se la pasan a Diego Paso, Diego Paso juntándose, ahí en la mitad de cancha para el número 16, Roberto Reyes, se viene con todo Roberto Reyes, se sube a la moto, se venía sorreteando jugadores, cayó al piso, pero nada, dijo el árbitro, porque nada fue, cayó nomás al suelo, ahora sale jugando el equipo de Arturo Ferrerón de Vial, la tiene el número 20, que era Giovanni Askin, que pedía la pelota, la tiene el Juaco, la tiene el Juaco atrás con Matías Manrique, se juntan harto estos dos, pero no hace ningún peligro, no hay ningún peligro para la escuadra de Ñublense, ahora hay un cabezazo ahí en la defensa de Ñublense, hay lateral entonces para la escuadra de Arturo Ferrerón de Vial. Somos Ndm Radio Chile, cinco minutos ya del segundo tiempo, el segundo capítulo, Can Collalo, cada Ñublense dos a cero, y es el primer comentario de este tiempo de Mauricio Hernández. Cuando recién se le acaba de perder el número, me parece, Giovanni, no, Alfaro, cuando se acaba de perder recién esta primera instancia de gol al Faro, que fue una llegada prácticamente con los últimos suspiros, el cuadro de Estrofén de Vial no ha dado con el ancho en esta secundación, segunda división, menos tampoco el día de hoy con, con esta primera, con este primer enfrentamiento de Copa Chile, y lo que es peor, el enfrentamiento no solamente se ha dado en la cancha, sino que también se ha dado en las tribunas. Eso lo voy a dejar para un comentario aparte, sin embargo, de fútbol muy poquito de Arturo Fernández Vial, Ñublense, ni siquiera haciendo pesar la categoría, él está ganando cómodamente a Arturo Fernández Vial por dos a cero, no veo ni por dónde Arturo Fernández Vial logra un empate, veo más fácil un tres a cero, que un dos a uno o un dos a dos. Mientras tanto que en España se coronó campeón de Barcelona, el conjunto culé venció dos a cero a Deportivo Laco Duñe, entonces con dos goles de Messi, de falta de tres fechas, ya entonces es campeón Barcelona de la Liga Española. ¿Se tranquilizaron los ánimos en la tribuna, Karim? Sí, completamente, con el actuar de carabineros, si no es por ellos, quizás que pasa, pero ya se calmó todo aquí, en la galería, lo que preocupa ahora es la salida. Vamos a estar atentos a lo que ocurre ahí, somos CNDM Radio Chile, hoy junto a Radio UB 1360M, y el relato de Cristóbal Tobar. Así se viene juntando, el Juaco Muñoz la tiene, el Juaco Muñoz corriendo ahí por el terminal de buses, saca el centro, un centro más o menos nomás, le cae mansita ahí a Franco Cabrera, que va a salir jugando, el equipo de Ñublense la tiene Franco Cabrera, que hace un poquito de tiempo, por supuesto, muchachos, vamos a ir pasando, tranquilicémonos, Franco Cabrera tocó allá con Diego Sepúlveda, la tiene Sepúlveda, lo va a marcar de nuevo el Juaco, el Juaco no pudo, se juntan la gente de Ñublense, se van a venir cambios, ustedes me van a contar, muchachos, prontamente, lo que va pasando ahí en las bancas de ambos equipos, la tiene Ñublense, la tiene Giovanni, la tiene Giovanni Asking, perdió la pelotita, la tiene el número 7, la tiene el número 7, que es Manuel Croche, Croche que se juntaba con, ¿quién? con el Huachupé, la tiene Huachupé, buen pase para Bugueño, Bugueño se viene juntando, se viene, va a ganar línea de fondo, la pelota rebota en el Pancho Briones, hay tiro de esquina para la escuadra de Arturo Fernández Vial, muchachos. Hay tiro de esquina, claramente para el equipo de Ñublense, va a ingresar el número 6, en Arturo Fernández Vial, el número 6, Matías Améstica, Améstica, se retira, todavía, no, van a esperar, van a esperar el tiro de esquina primero para hacer el cambio. Se va a venir el tiro de esquina, entonces, se juntaron las parejas, el árbitro dice, vamos muchachos, el número 7, Croche, va a sacar la pelotita, va a levantar la pelotita, del lado acá de las tribunas, para que, del lado de las casetas, perdón, va a sacar Croche, va a levantar la pelotita, levantó la pelotita, Croche, saltan todos, la saca muy bien un defensa de Arturo Fernández Vial, la segunda pelota la toma el número 8, que era Octavio Jiménez, Octavio Jiménez, otra para Croche, no alcanzó a llegar, ahí saque de fondo entonces, para Arturo Fernández Vial, y ahora sé que viene el cambio. Sí, se detiene el juego de parte del árbitro de Droguet, para que ingrese el número 6, Améstica, y salga de la cancha el 14, Alfaro, ¿verdad? Alfaro. Es el primer cambio entonces, en Arturo Fernández Vial, somos CNR de Chile, hoy junto a enelcamarín.cl, si quiere viajar rápido, cómodo y seguro, transporte Saavedra, traslado de pasajeros, viajes especiales para colegios, e instituciones, contacto a Masí, con 698-4145-20, transporte Saavedra. Así es entonces, sigue jugando el equipo de Ñublense, que sacó la pelotita, ahora la sacó Jiménez, el arquero de Arturo Fernández Vial, atento está el de Almedio. Entonces el cambio, si ustedes me lo repiten muchachos, Karim, entró Améstica y salió ¿quién? Entró el número 6 Améstica, y sale el 14 Alfaro. Entonces ahí fue el primer cambio, pone más un mediocampista de corte, ahí el señor Cristian Molins. Parece que quiere sumar más gente en el mediocampo, pero ojo que con eso podría centralizar a Retamal, y al paraguas, que es lo que hemos estado pidiendo todo el partido. Exactamente. Ahí ahora saque de fondo para la escuadra de Ñublense, la va a sacar Cabrera, la piden todos ahí los de Ñublense, se viene acercando la pelotita hasta la mitad de cancha, saltó el número 9 que era Marcos Prieto, Marcos Prieto juntándose ahí con Kencon, la pide el Guachupela, tiene Silva, si viene Silva, quiere entrar al área, Silva es rapidito, Silva, cuidado, la hizo de la suya, Silva le va a pegar, Silva, era golazo, era golazo, si entraba era golazo, porque hizo un parque de diversiones, como se dice con la defensa de Arturo Fernández Vial, estuvo cerca el tercero, Karim. Era otro golazo de Silva, la misma jugada del primer gol, pero con el otro pie, cruzándola también en diagonal al segundo palo del arquero, se salvó Fernández Vial. Así es entonces. ¿Cómo hizo? ¿Se esperaba el cambio de Alfaro? No, no, yo esperaba que fuera un cambio quizá un poco más atrevido, en el ámbito de ingresar a Alex Díaz, para poderle dar más creación todavía al medio campo brinero, sin embargo, creo que con Améstica está jugando un poquito más a defender este 2 a 0, que a buscar el 3, el 2 a 1. Así es entonces, sigue acercándose la escuadra de Arturo Fernández Vial y también de Ñublense, se viene acercando Ñublense ahora con todo, la tiene el Juaco, la tiene el Juaco para Bustamante, Bustamante sale jugando, sale jugando para la escuadra de Arturo Fernández Vial, la quiere, la quería el número 18, el número, era 8, el Juan Zúñiga el que trataba, el que trataba de tomar los hilos en Arturo Fernández Vial, nadie toma los hilos, nadie toma los hilos, la quería el 16, también era Cristian Retamal, pero no pudo, se viene acercando a Ñublense de nuevo la escuadra de Chillaneja, la escuadra de Roja, los diablos rojos que quieren la pelotita, que quieren buscar el tercero, que quieren cerrar, ya la llave aquí en el terro arrebolledo, vamos a ver si algo dice Arturo Fernández Vial, algo tendría que decir Arturo Fernández Vial, la tiene el número 13 entre sus manos, no, la va a sacar a Méstica, el recién ingresado a Méstica, el lateral latina Méstica se la daba a Castillo, Castillo que pelea contra tres de Arturo Fernández Vial, cayó al suelo, pero no pasó nada, no vimos nada que le hicieron los defensores de Ñublense. no, no fue faul para nada en contra del jugador de Fernández Vial. Latina Méstica de nuevo levanta la pelotita, la tiene el número 18, el número 8 que trataba era Juan Zúñiga, Juan Zúñiga se quería juntar con el número 19, con el número 13, Juan Cáceres, pero no pudieron, le cortaron los hilos, la quería Prieto ahora para Ñublense, pero cortan también los circuitos ahí, la defensa de Arturo Fernández Vial la tiene el número 20, Asken, Asken para el Juaco, la tiene el Juaco, buen pase para quien, para quien pedía la pelota, para quien pedía la pelota, quien pide la pelota, la tiene Retamal, Retamal para, se juntaron Castillo, Castillo para Asken, Asken, buen pase, ahora sí, vamos Juaco, vamos Juaco, saque un centro bueno, saca el centro Juaco Muñoz, será bueno, esta estuvo buena, esta estuvo buena, el arquero llegó bien, pero también la defensa, cuéntamelo todo lo que pasó en el área, Karim por favor. El primer centro bueno de Joaquín Muñoz, un buen centro, en todo el año puede ser, y el paraguay, pues si el paraguay es donde hace daño, ahí cerca del área chica, es donde tiene que estar, y no desgastándose por fuera, como lo estuvo en todo el primer tiempo, es verdad, el cambio quizás no es tan ofensivo, pero como lo dije anteriormente, esto permite, que los dos jugadores centro delantero de Fernández Vial, estén dentro del arco, estén cerca del arco, y dentro del área chica, que es donde pueden hacer daño. Va Ñublense. Cuidado que se viene Ñublense, ahora aquí que busca el tercero, que busca cerrar, que dice, ya muchachos, hagamos el tercero, se viene acercando, está atenta para sacar la defensa de Arturo Fernández Vial, que sale jugando, sale jugando, lo de Retamal, Retamal para quien, para Castillo, la tienen, cuidado, se viene acercando, se viene acercando el equipo de Arturo Fernández Vial, y esta es buena, y esta es buena, llegó justo, llegó justo para cortar todo, Diego Paso, ahí, lateral entonces para la escuadra de Arturo Fernández Vial, lo va a tomar a Méstica, Juan Zúñiga, otra para Méstica, otro lateral más entonces, la va a sacar a Méstica, a Méstica con quien va a tocar, ahí no tiene con quien tocar, se la da de nuevo a Zúñiga, Zúñiga que peleaba la pelotita, no podía de nuevo, lateral para la escuadra de Arturo Fernández Vial, era el que trataba, cuidado, se acerca, ahora hay lateral para Ñublense muchachos, salen jugando los rojos. Cristóbal, era lateral para Ñublense, la hace chocar el jugador de Fernández Vial, absurdamente, y con eso, le regala un lateral a Ñublense. Así es entonces, se acerca, se acerca, hay faula, ahora sí, faula contra el número 9, que era Marcos Prieto, el que trataba de tomar esa pelotita, pero ahí falta, le pegaron por atrás, nomás a Prieto, hay tiro libre para la escuadra de Ñublense muchachos. Somos CNDM Radio Chile, proyectos de arquitectura de urbanismo, levantamientos, planimetrías y diseños varios, envía tus ideas y cotiza el correo e.plaza.a.gmail.com ¿Cómo está la banca Villalina Cadín? ¿Cómo está reaccionando el técnico ante este 2 a 0? Todavía haciendo solamente trabajo precompetitivo, al igual que la banca de Ñublense, visualización de cambios, nada todavía. Somos CNDM Radio Chile, es Cadín Besamal, la información a ras del campo de juego, es el comentario de Mudice Hernández y los relatos de Cristóbal Tobar. Así es entonces, Diego Paso levanta la pelota, levanta la pelota para Ñublense, cuidado, se viene acercando peligrosamente al arco de Jiménez, se viene ahora resguardando la escuadra de Arturo Fernández Vidal, sale jugando con todo el número 13, se viene el número 13 Juan Cáceres, Cáceres juntándose con quién, con Castillo, no, no pasó nada, era para el número 16, ahora quiere Castillo, rebota la pelota, como que tuvieron Conejo, la pelota no la puede agarrar nadie, nadie la puede parar, la tiene Améstica, que la baja de cabeza, se la pasaba Asken, Asken se la pasa el número 8, Zúñiga, Zúñiga, buen pase para el Juaco, la tiene el Juaco atrás con Bustamante, se cambió los zapatos, Asken, tenía zapatos verdes en el primer tiempo y ahora son de otro color, por eso era difícil reconocer exactamente, se viene acercando el retamal, cuidado, va a sacar el centro, que sí que no, el centro, buen centro de la escuadra de Arturo Fernández Vidal, no pasó nada con ese centro, el cabezazo imperfecto de la gente Arturo Fernández Vidal, ahí saque de fondo para la escuadra de Newblains. Pero sabes que con cabezazo imperfecto y todo, es ahí donde está el punto donde Vial pueda hacer algún daño, ahí en esos centros, y con los dos centros delanteros metidos en el área chica. Si necesitas una productora para organizar tu cumpleaños, matrimonio, bingos o eventos particulares, comunícate con Preycam Producciones, amplificación e iluminación, animador de fotografía, grabaciones y mucho más, contacto a más y cosi 97432-6886 o preycamproducciones arroba email punto com. Así es entonces, sigue atacando el equipo de Arturo Fernández Vidal, la pelota rebota en un hombre, que era en el delantero Castillo, ahí, lateral para la escuadra de Newblains, le va a sacar el número 24, la tiene entre sus manos René Bugueño, le va a sacar Bugueño entonces, ahí lateral entonces Bugueño, que complementa la pelotita, se la pasa aquí en el número 9, que quería tocar de taco, se hizo un, hay un lujito pero no le resultó, otro lateral para Newblains, muchachos. Somos NDM Radio Chile, hoy junto a Radio VB y en el camaradie.cl, es el relato de Cristóbal Tobar, el comentario de Murillo Hernández, y la información por supuesto, Cocadín de Zama. Así es entonces, sigue jugando el equipo de Newblains, sigue tomando las riendas del partido, la escuadra de que dirige Don Manuel Astorga, ahí la tiene el Juaco Muñoz, que trata de tomar la pelotita, vamos a ver si gana en velocidad por último el Juaco, el Juaco tocando con Asken, Asken la tiene, la perdió, la hacen rebotar la pelota en Asken, sale jugando de nuevo Bustamante, Bustamante para Asken se da la vuelta, se cae Asken, pero sigue con la pelotita, la tiene el Pancho Briones, el Pancho Briones se va a juntar con Kencon Améstica, que se vino a jugar de lateral izquierdo, Améstica, y más arriba entonces, está el número 13 Juan Cáceres. El centro, muy bien Castillo, casi casi, casi sorprende Castillo el paraguayo, casi sorprende el centro de Améstica, estuvo atento Castillo para cabecear casi en el punto penal, el arquero salía a cazar bosca, y la pelota apostó por arriba nomás Karim. Estuvo muy cerca Fernández Vial, quiero retrotraer la situación de equipo, muchachos, ¿qué hubiera sucedido si todo esto hubiera pasado en el primer tiempo, con el paraguayo metido dentro del área, con Retamal metido dentro del área? De las pocas, si no fueron muchas tampoco en las ocasiones, pero de la situación de que los jugadores de Fernández Vial estuvieran, y sobre todo en este caso Castillo, el paraguayo, estuviera dentro del área. Quizás en el primer tiempo, no hubiera sido tan ventajoso para Nublenses, y la sistemática, y por ahí se la podemos dar al entrenador, está recién llegado, y con esto puede entender que él necesita que Castillo esté en el área, necesita tener hombres dentro del área, sea área grande o área chica, para poder causar daño, bueno, tira centro, porque si estás tirando centro a nadie, es difícil poder causar daño. Por ahí, Vial ha encontrado un poco, no, no Vialito, perdón, Vial ha encontrado un poco más juego ofensivo, lo dijimos, a Emanuel Astorga le gusta esto, le gusta hacer un gol, meterse atrás, salir en contragolpe, también son las características de sus jugadores con experiencia, con subidas por las bandas, tanto de Silva como por Jiménez, este es el fútbol que hace Emiliano Astorga, es el partido ideal para él, lo único importante, creo yo, que Vial ha podido acercarse al arco, y eso es importante. Así es, el 9 de Vial está afuera de la cancha, cada uno junto al 5 de Nublenses. Sí, estaban caídos los dos jugadores después de la última jugada, pero van a reingresar. Perfecto, entonces ya van a ingresar en cualquier momento, somos CNDM, Radio Chile, hoy junto a Nelcamadín.cl, y los relatos de Cristóbal Tobar. Así es, entonces con 10 hombres cada escuadra, porque hay dos que están afuera, este es el número 5, Diego Paso, y también el número 9, Castillo, el paraguas que ya entraron, ya están con los 11, las escuadras que están jugando hoy día en el Esterro Arrebolledo. Ahora la tienen entre sus pies el jugador Franco Cabrera, que es el arquero de Ñublense, que sacó un pelotazo largo, 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 que casi cae en tres cuartos de cancha más o menos. Estuvo muy bien Bustamate con el cabezazo. Ahora era el jugador Octavio Pozo que tomaba la pelotita, ahora la tiene el jugador, el número 7, que era Emanuel Croche. Croche sale jugando muy bien con Diego Sepúlveda, Diego Sepúlveda que tira la pelota arriba, pero está atento para salir jugando la escuadra de Arturo Ferrande Fial, la pelota rebota en un hombre de Ñublense. Joaquín Muñoz que apura las cosas, se la quería tocar a Retamal, pero Retamal no puede. Sale jugando otra vez el jugador Octavio Pozo, la tiene Pozo para la escuadra de Ñublense. Pozo que va a cambiar todo para el otro lado, la tiene, se viene juntando con Bugueño. Bugueño tiene la pelota que la baja de pecho, muy bien Bugueño, vamos a ver si avanza, avanza Bugueño, no, la tira para atrás con el número 16, se junta con Roberto Reyes, la tiene Reyes, se la pasa otra vez para Pozo, Pozo juntándose con Reyes. Reyes atrás con el capitán, con el capitán Don Emiliano Pereira, que sale jugando otra para Cabrera, el arquero de Ñublense. Se repliega un poco Ñublense, le adelanta las filas el equipo de Arturo Fernández Vial, pero sin peligro, mucho peligro. Ha jugado un poco mejor el segundo tiempo, pero tampoco muchas llegadas. Se viene acercando el equipo de Arturo Fernández Vial, la tiene el Juaco, la tiene el Rucio. Buen pase, ahí se vienen juntando todos. Se viene acercando, va a venir el centro, cuidado el centro de Arturo Fernández Vial. Uy, se colaba, se colaba esa pelota, se colaba y está Felino para tomarla con una mano nomás el arquero Cabrera, que la sacó nomás. Ahora la sacan al córnel. Hay tiro de esquina, cuéntemelo todo, Karim, por favor, usted que tiene el ojo clínico ahí en la cancha. De seguro al arco no le pegó, pero le salió hacia el arco y fue una tremenda tapada del arquero Cabrera. En este caso, otra opción de Fernández Vial. Insisto, seguimos sumando centros y jugadas ofensivas para Fernández Vial con jugadores dentro del área. Así es, se viene el centro, cuidado, Cabrera que sale con los puñes, con los puños nomás, la saca con los puños, cuidado, levanta la pelota al Juaco, ahora, levanta la pelotita al Juaco, Cabrera que va a buscar la pelotita, cobró falta el árbitro, cobró falta contra el arquero, ahí, tiro libre entonces para Ñublense, muchachos. Esa es la jugada antigua, que al arquero no lo pueden tocar, de hecho el arquero está fuera del área chica, pero se cobró lo clásico, se cobró lo clásico nomás que en este caso Bustamante va al choque en este caso con Cabrera y hay faul para el arquero, faul para Ñublense. Así es, ¿y se calmaron las barras, Karim? ¿Usted que tiene ahí mejor visión? Completamente, completamente, seguro tiene que haber, no acá a la vista de la galería, pero seguramente Carabinero de Chile tiene que haber hecho un cierre en donde se encuentra la barra Ñublense, porque ya no ha pasado nada más, y se nota que era el integrante de la Furia Guerrera, porque la Furia Guerrera en un momento como que no quedaba gente, obviamente estaban todos metidos acá y ahora que después llegó Carabinero como que de nuevo se pobló la Furia Guerrera. Pasó también un nombre de café ahí en esa tribuna, la de acá se le notaba el susto al hombre. Así es, 20 minutos de este segundo tiempo, lo está ganando Ñublense por dos goles, dos goles a cero, dos goles a cero al equipo de Arturo Fernández Vidal con dos goles golazos de Michael Silva. Se viene entonces el tiro libre, le va a levantar la pelotita a la escuadra de Ñublense, vamos a ver qué pasa con esto, el centro, está muy bien Bustamante para sacar la pelota, ahora un taco de pozo cuidado se viene, el rebote a la pelota en alguien de Arturo Fernández Vidal que sale jugando rapidito nomás, vamos Arturo Fernández Vidal la tiene el número 13, Juan Cáceres, Juan Cáceres juntándose ahí con el jugador, sale jugando al equipo de Arturo Fernández Vidal la tenía Méstica, Méstica tiene la pelota de nuevo, Méstica para que en tocar para Juan Cáceres de nuevo, Juan Cáceres juntándose con Asken, Asken era otra para Cáceres, a Cáceres lo botaban, ahí tiro libre muchachos, tiro libre para la escuadra Arturo Fernández Vidal. Tiro libre, Así es entonces, a Méstica va a levantar al cambio Cristóbal. Hay un cambio para Ñublense, usted me lo cuenta Don Karim. Sí, va a ingresar el número 15, Cristian Bustamante y se retira con el 11, Huachupe Jiménez. Así es entonces, se fue Huachupe, entró Cristian Bustamante, el cambio en los 22 minutos de este segundo tiempo, va a levantar la pelotita Asken o a Méstica, vamos a ver quién levanta la pelotita Asken, levanta la pelota Asken, no pasó nada, no llegó ni al área, le cae a Méstica la pelota, le cae a Méstica, a Méstica para el Pancho, uy, se equivocó el Pancho, cuidado Pancho, por favor, se equivoca de nuevo Méstica, uy, se equivocan todos, se han equivocado tres veces, cuidado, se viene solito el hombre de Ñublense, va a... está tremendo, tremendo Jiménez, tremendo Jiménez, tres chambonadas en la defensa de Arturo Fernández Vidal, es inconceguible lo que pasa con la defensa de Arturo Fernández Vidal en esta jugada Karim. Es una locura lo que pasa con la defensa de Fernández Vidal, tres errores seguidos, ninguno puede golpear y sacar bien el balón, esos mismos errores que lo tienen perdiendo cero... Menos mal que está Jiménez. Menos mal que está Jiménez. Así es, entonces se viene Ñublense con todo que prende de nuevo a los chillanejas, prenden de nuevo a los chillanejos, cuidado, se viene, se va a venir el centro de Bugueño, la saca el Pancho Briones que se tira con todo nomás al suelo, hay tiro de esquina para la escuadra chillaneja, muchachos. Somos CNDM Radio Chile, si quiere viajar rápido, cómodo y seguro, transporte Saavedra, traslado de pasajeros, 21-45-20, somos NDM Radio Chile y luego de córner escuchamos el comentario de Moudiz Hernández. Así es, entonces se viene el tiro de esquina, vamos a venir con el comentario por supuesto, ahí está viendo todo, anotando todo lo que pasa en el partido, se viene el centro, se viene el centro de Ñublense, cuidado que puede caer el tercero, la va a sacar el argentino Emanuel Croce que va a tomar por el lado de acá, por el lado de las casetas, va a sacar el córner, cuidado, se vienen las parejas transformadas, cuidado, se viene el córner, alto, alto, no la agarró nadie, no la agarró nadie, pero ahí de nuevo está para tomar la pelotita Pozo y se equivocó Pozo y también se equivocan los de Chillán, muchachos, se viene acercando con todo Arturo Fernández Vidal, se viene Castillo, se viene Castillo con todo la pide ahí el Juaco Muñoz, se viene Castillo, entrando Castillo, mal centro, mal centro de Castillo que no tiene que estar porque tirando centros tampoco a Castillo y sale jugando el equipo de Ñublense, don Mauricio Hernández la palabra es suya. Este centro de Castillo refleja todo lo mal que está haciendo el cuadro de Arturo Fernández Vidal es él que tendría que estar yendo a cabecearlo y retomar estarlo sirviendo, lamentablemente el cuadro de Cristian Molins no ha encontrado la manija, no ha encontrado la manivela para poder tratar de superar el pórtico de Franco Cabrera, además, incluso, la escuadra de Ñublense marca bastante bien y pecan de ingenuidad hasta cierto punto los jugadores aurinegros, sobre todo con estos errores que mencionaba hace un minuto, dos minutos, Karim, errores totalmente infantiles, tres errores seguidos menos mal que Jiménez si hubiera sido si Jiménez comete el error, claro, hubieran sido cuatro errores pero ya el 3 a 0 aquí y se debería venir ahora, reacción de la escuadra de la urinegra no veo mucha no veo mucha reacción del cambio de Améstica por Alfaro no ha sido lo que se ha querido quizás ha tapado un poquito la subida por el lado izquierdo de la defensa urinera pero también como lateral tiene que llegar hasta el otro lado y no lo ha realizado el jugador número 6 es el comentario de Mauricio Hernández en NDM Radio Chile hoy junto a Radio UVB así es entonces viene el centro cuidado el tiro libre se concreta nomás era Croche el que levantaba la pelotita no la tomó nadie la sacó nomás la defensa de Arturo Fernando Vial pero otra vez se viene Ñublense por el otro lado por el lado de la de la de la Tehualda de Tehualda el centro pero está muy atento Jiménez para salir jugando la tiene el paraguas que está muy atrás nuevamente muy atrás el paraguas Castillo que trataba de tomar la pelotita ahí lateral y lo va a tomar el mismo Castillo el lateral no 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 se la dejó ahí al lateral que Castillo está jugando como un volante externo por izquierda es muy raro y se va Castillo lamentablemente creo yo e ingresa el número 10 de Fernández Vial el que se pedía Alex Díaz pero era Alex Díaz el jugador ideal para Castillo si exactamente para alimentar a Castillo que locura exactamente entonces se viene lateral ahora para Arturo Fernández Vial recordemos entonces que entró el jugador Alex Díaz por el jugador Arnaldo Castillo entonces en el minuto 26 de este segundo tiempo vamos a ver si cumple las expectativas que teníamos con el número 10 ahí votaron ya el número 10 el señor Alex Díaz cobra nomás don Cristian Droguet hay tiro libre ahora para la escuadra de Arturo Fernández Vial muchachos proyectos de arquitectura urbanismo levantamiento planimetría y diseño varios enviatos y de ahí cotiza el correo e.plaza.a arroba y email punto com somos cndm radio chile junto a en el camarín punto cl los relatos de Cristóbal Tobar los comentados así levanta la pelota Alex Díaz la querida Bustamante que va a buscarla al lado del terminal de buses se fuerza la deja adentro pero queda en el suelo el jugador menos mal el deñublense la sacó nomás ahí lateral para el cuadro de Arturo Fernández Vial lo hace nomás el jugador Joaquín Muñoz la tiene el Juaco vamos a ver con quien toca el Juaco atrás para el Pancho Briones la tiene el Pancho vamos Pancho Briones vamos a ver que ocurre pasa lo que hizo el Pancho Briones sacó un hombre nomás de encima el Pancho Briones tocando ahí en mitad de cancha con Asken Asken se juntaban ahí los delanteros la querían hacer bonita pero no pudieron estuvo atento para cortar todo Diego Paso que sale jugando para el escuadro de Ñublense se viene Ñublense con todo ahora la tiene el número 7 Movedizo este Croche Croche buen pase para el otro lado para Diego Sepúlveda Sepúlveda que se juntaba de nuevo con Croche otra para Sepúlveda sale jugando el equipo de Ñublense se vienen juntando todos los rojos los hombres de Chillán que lo están ganando por 2 a 0 ahora más atrás la pelota para su capitán Emiliano Pereira la tiene Pereira se juntando con quién la saca un pelotazo largo Pereira se quiere juntar ahí con uno de los recién ingresados Cristian Bustamante el que trataba de tomar la pelotita pero no pudo estuvo atenta la defensa de Arturo Fernández Vial la saca a Briones saca a Briones y complementa a Mestica se viene juntando la tiene el número 16 la tiene Retamal Cristian Retamal buen pase para quién para Alex se viene juntando con Alex va a sacar el C uy le pegó al arco le pegó al arco se atrevió nomás Don Alex Díaz casi casi Arturo Fernández Vial Don Karim muy separado el equipo de Fernández Vial como coincidimos acá con Mauricio ese centro es para el paraguas si es lo que no se entiende deja deja Retamal que es un excelente jugador un gladiador como lo hemos dicho el héroe para mí en el empate de Fernández Vial con General Velázquez pero ahora que estaba que estaba llegando Fernández Vial adentro del área que había tenido 2-3 jugadas ingresa al 10 pero claro por supuesto le tiene una fea a Muñoz impresionante creo yo Molins la tiene el Juaco Muñoz el que recién contamos la tiene el número 8 ahora Juan Zúñiga Juan Zúñiga tocando ahí la tiene el número 19 se viene Matías Manríquez Matías Manríquez una patriada se la pasa Zúñiga de nuevo la tiene el Juaco Muñoz se viene acercando al área Juaco Muñoz dobla para el otro lado la tiene Matías Manríquez se la pasan aquí en la Retamal que se metió al área nomás Retamal es bueno Retamal cuidado saca el tiro pero la pelota rebota en la defensa de Arturo Fernández Vial en el capitán se viene otro otro lateral para el equipo de Arturo Fernández Vial la tiene Muñoz Muñoz la hace cortita con Matías Manríquez Matías Manríquez con quien va a tocar la otra con Retamal se viene acercando se viene acercando Joaquín Muñoz que va a sacar el centro vamos a ver qué pasa con este centro no pudo Retamal pero si tomar la segunda pelota se viene el con todo de Ñublense ahora con todo el contragolpe de Ñublense el Pancho Briones bien Pancho Briones el bien el Pancho Briones para sacar esa pelotita porque la sacó quirúrgicamente el número 7 que era Manuel Croche ahora una chambonada de uno de los defensas de Ñublense también se equivocan los de Ñublense se viene Retamal cuidado se quiere sacar jugadores no 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 parece nomás parece nomás señor Retamal porque no fue nada el árbitro no le compra nada no le compra nada a Retamal que queda reclamando ahí ahora hay un tiro libre para Ñublense qué pasó en el área don Karim no fue en lo absoluto falta no fue penal para Fernández Vial que es lo que se reclama se deja caer Retamal claramente y el árbitro estaba muy cerca de la jugada así que no por ningún motivo penal para Fernández Vial así es entonces en estos cuantos 29 minutos de este segundo tiempo lo está ganando Ñublense por 2 a 0 Canal Esterroa Rebolledo usted lo vive usted lo escucha en NDM Radio Chile en la VB 1360M y también por supuesto en el Camarín.cl la saca el jugador Franco Cabrera que levanta la pelota se quería juntar ahí con el número 9 se viene juntando con el número 9 que era Marcos Prieto Marcos Prieto la sacó Bustamante en toda la defensa de Arturo Fernández Vial perdón Alex Díaz Alex Díaz una pelota filtrada para Retamal tiene que salir de su arco el arco que lo custodia Franco Cabrera salió Cabrera nomás como último hombre hay lateral para la escuadra de Arturo Fernández Vial la tenía el número 6 Améstica Améstica para el Pancho Briones el Pancho Briones que levanta la pelota se la va a dar por el otro lado Matías Manríquez Matías Manríquez que tiene un pequeño problema para parar la pelotita pero ya la paró y la tiene en sus pies Matías Manríquez Manríquez se iban a juntar con Askin pero la patria de Manríquez fue en paz era bueno era bueno lo que armaba Alex Díaz ahí para Retamal pero no pudo está atento para cortar todo paso que sale jugando para la escuadra de Ñublense está atento ahora el jugador Matías Manríquez ayudando ahí atrás también la tiene el Juaco Muñoz el Juaco Muñoz que con más ganas con más ganas que fútbol el Joaquín Muñoz Don Karim es que yo voy a no me pregunte a mí porque lo voy a seguir matando todo el partido él no tiene más más que otra cosa que ganas fuerza huevos como le dicen en el barrio pero no es un jugador que te va a terminar una jugada un jugador ha sacado un centro en todo el partido entonces así es pero es de esos jugadores a los Lucho Mena Moisés Villarroel que a veces queridos por el público claro queridos por el público cumplidores la parte física pero nada más cuidado que se viene el centro que mal era bueno lo que inventaban pero nada pudieron hacer la tenía Asken ahora Asken con la pelotita se juntaban ahí los jugadores los jugadores de Arturo Fernández Vidal que era con el número 10 Alex Díaz que hasta llega a botar un escuadro de publicidad con el empujón que le dio el jugador de Ñuglense pero no pasó nada hay lateral nomás para la escuadra Chillaneja muchachos marcamos el 31 minutos acá en el Esterro a Rebollero lo gana 2 a 0 Ñuglense mismo tiempo en el primer tiempo se siente nacional empata 5 goles la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción segundo tiempo también para para Melipille que empata 5 goles también con general de las que es así es entonces se viene había un hombre que pasó Octavio Pozo el que está reclamando algo si realmente no no sé no sé que es lo que algo algo los paramédicos de Ñuglense se pararon que estaba pidiendo atención médica el jugador de Ñuglense de hecho le mostran tarjeta amarilla a Octavio Pozo porque está al borde de la cancha el cuerpo médico de Ñuglense pero el árbitro no les permitió que entraran entonces ahí es donde se produjo la discusión entre los jugadores porque seguramente el árbitro seguramente decidió que no era necesario que el cuerpo médico entrara y es donde ahí es donde se produjo el problema Octavio Pozo siempre lo conté yo fuera de físico en Huachipato ahora lo encuentro más fuera de físico todavía en Ñuglense no es mal jugador de hecho va a salir va a salir y va a ingresar el número 30 en Ñuglense Luciano Gaete y va a salir este paso que está jugando ya con lo que le queda así es se va entonces el número 8 Octavio Paso entró el número 30 don Luciano Gaete a la escuadra de Ñuglense 2 a 0 lo sigue ganando la escuadra chilleneja la tiene el Juasco el Juasco juntándose con Matías Manríquez Matías Manríquez atrás con el Pancho Briones la tiene el Pancho vamos a ver con quien toca a ver si tiene al ladito a Méstica se la va a dar a Méstica no se la dio a Giovanni la tiene Giovanni Asken que quería juntarse al final el número 8 el que tenía la pelota Juan Zúñiga que trataba y tiro libre para la escuadra de Arturo Fernández lo va a tomar el mismo a Méstica si por supuesto el mismo a Méstica oye Asken el que va a tomar la pelotita ahí están los dos actores peleándose la pelotita ojo que Asken no ha metido una al punto penal han quedado todos ahí en las jugadas medias cortadas ni siquiera al área se va a quedar a Méstica a Méstica que adelanta la pelotita mientras el árbitro ahí lo vieron lo vieron lo van a rellenar lo pillaron sí claro cosas del fútbol señor árbitro por favor son vive esas claro a Méstica a Méstica va a levantar la pelota vamos a ver qué pasa con esto a Méstica va a levantar la pelota cuidado con Retamal cuidado con todo pero está muy bien la fuerza aérea ahí de Ñublense que saca la pelotita por el aire sale jugando el equipo de Ñublense se viene juntando cuidado se viene con todo corriendo se viene corriendo lo empujaron no era Ciment el que trataba era el que trataba de tomar la pelotita pero hay falta contra la escuadra de Arturo Fernández Vialcari clara falta del jugador número 7 de Ñublense el croche contra el número 6 a Méstica bien cobrado por el árbitro para Fernández Vial se viene Arturo Fernández Vial con todo se viene acercando es el número 8 que trata de Zúñiga el que quiere pasar Zúñiga lo molestaba y el recién ingresado el número 30 Luciano Gaete ahora se viene el centrito que se pegó Matías Manríguez malo 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 el centro a cualquier lado la pelota se va al fondo de la escuadra de Ñublense sin problema va a salir el arquero de Ñublense Don Franco Cabrera si necesitas una productora para organizar tu cumpleaños matrimonios bingos o eventos particulares comunícate con Plecan Producciones amplificación iluminación animadora fotografía grabación y mucho más contacto a más 569 743-12886 o plecan producciones arroba gmail.com así es Bustamante para un entrenador para un entrenador porque es un jugador que te puede dejar con 10 en cualquier momento y ojo que es un buen jugador tiene un buen físico una buena altura me salió que me falta que es lindo nomás pero la verdad que le vamos a conseguir el número con todo lo que pega no pero es un jugador que en cualquier momento te puede dejar con 10 y es preocupante en eso porque se pierde toda su jerarquía futbolística así es la tiene Arturo Ferrer que quería salir el Juaco le queda la pelota muy arriba no alcanzó ahora la tiene Ñublense de nuevo que la mete a la área está sin problema Jiménez no con problema porque tiene que salir ahí estaba adelantado así el hombre de Ñublense hay tiro libre para la escuadra de Arturo Fernández Vial muchachos Ñublense aguantando con lo que tiene haciendo su pega tampoco tiene mucho no es que Ñublense ya hizo el trabajo Ñublense hizo el trabajo de los errores que cometió Fernández Vial de la jerarquía que tienen sus jugadores y con eso se los dije yo en el segundo tiempo Ñublense no tenía para qué salir a desgastarse un buen resultado para ellos para irse a Chian así es quería Croche pero le cobraron una falta y tiro libre para la escuadra de Arturo Fernández Vial que va a levantar la pelota otra vez Manrique Manrique va a levantar la pelota es así en el que va a levantar la pelota la tiene se viene el tiro libre tiro libre hacia el área de nuevo la quería retamar pero no pudo ahora cae un hombre de Arturo Fernández que sale jugando el equipo de Ñublense está teniendo ahí para cortar todo Améstica la pelota sale rebota en Améstica ahí lateral para la escuadra de Ñublense que marca que marca no eso no lo uso es top se viene el lateral para el equipo de Ñublense pivoteaba el número 9 que era Prieto Prieto se juntaba otra vez con el jugador Croche Croche juntándose con el número 15 que era Bustamante que trataba de tomar la pelota a Cristian Cristian Bustamante se la gana no hay falta hay falta contra el otro Bustamante que era el Humberto Humberto que cae hay tiro libre se la compraba una Bustamante no le pareció falta para mí no fue falta Bustamante lo dije en el partido anterior a mí en lo personal no me gusta bastante como defensa central porque es bastante livianito y menos mal que ahora el señor Roget se la compró porque si no cantamos el tercero quedaba solo se viene acercando Alex Díaz que trataba pero se enreda con todo Alex Díaz ahora la tiene el Pancho Briones vamos a ir ya con los comentarios luego de Don Mauricio Hernández para estos cuantos minutos 38 minutos de este segundo que lo está perdiendo y ya por supuesto Don Mauricio Hernández toma el micrófono nomás y nos cuenta que le ha parecido el partido hasta ahora Un partido que ya está prácticamente cerrado Arturo Fernández Vial tratando de llegar aunque sea a un descuento para poder tener la posibilidad de hacer algo más allá en Chillán a pesar de que el 2 a 0 es un marcador medio mentiroso con más ganas que el fútbol lo está tratando de hacer Fernández Vial pero también Nebulense aprovecha estas mismas instancias para poder llegar al arco de Jiménez prácticamente con con sus 4 o 5 hombres fácil y así poder aprovechar en una de esas otras falencias de la escuadra urinera va a ingresar el número 26 Javier Santos y se retira el 9 el 9 don Marco Prieto entonces sale un espigado delantero pero no hizo mucho Marco Prieto un jugador táctico y un jugador que es lo que uno espera del paraguas del Vial metido entre los defensas centrales molestando siempre ahí atento sin mucho recorrido pero muy táctico el jugador Prieto así es Fugueño saca el lateral entonces para Nebulense se viene acercando cuidado viene el centro si estaba Prieto podía haber hecho el tercero Nebulense pero no estaba menos mal porque sale la defensa de Arturo levanta la pelota cualquier el jugador el jugador usted lo está quemando yo creo Don Carima eso es lo que pasa es mi culpa mi culpa su mal reino acercándola Arturo le tiran muchas flores ahora la toma en el medio campo el equipo de Nebulense sale jugando Diego Paso ahora que la tiene uno de los centrales de Nebulense a cualquier lado Diego Paso pero lo votaban nada cobró el árbitro sigue jugando Nebulense nomás que con máster se viene acercando al último minuto de este segundo tiempo 40 minutos de este segundo tiempo lo está perdiendo Arturo Fernández Vial la furia guerrera está cayendo nuevamente acá en el esterro arrebollido y se viene un tercer cambio de Arturo Fernández Vial muchachos ustedes me lo van a contar el Juaco Muñoz que levanta la pelota a cualquier lado el Juaco la saca nomás Diego Paso tirando lo paso ahí lateral entonces para la escuadra Arturo Fernández Vial se prepara el 17 José Cuevas en Arturo Fernández Vial a ver si le da un poquito más de suerte al Vial Cercando Retamal Retamal se juntaba ahí con Asken pero no pudieron ahora la tiene Bustamante detrás va a sacar el centro Bustamante Bustamante se para ahí mira hacia cualquier lado a ninguna parte le pegó la sacó nomás de como venía la pelota y eso que miró miró Bustamante ahora se equivoca uno de los defensas de Neublense hay lateral para la escuadra no, tiró de esquina el número el número 13 Fernández Vial es el que se retira en este momento es Juan Cáceres e ingresa el número 17 José Cuevas José Cuevas entonces el último cambio de Fernández Vial sí, el último cambio ya se hicieron los seis cambios que se pueden hacer en este partido estamos viendo la Copa Chile la primera fecha de la Copa Chile está perdiendo Arturo Fernández Vial se viene el córner ahora con todo Arturo Fernández Vial vamos a ver si cae un descuento vamos a ver si cae un descuento le pegó blandito le pegó blandito nomás Retamal que trataba de sorprender era Cuevas el recién ingresado Cuevas el que trataba sí, el recién ingresado casi casi la emboca nomás pero está atento Cabrera para salir jugando para la escuadra de Neublense la saca la tiene Bugueño Bugueño se quería juntar con el Javier Santos uno de los recién ingresados del equipo de Neublense otra para para la escuadra de Neublense se viene acercando pero está atento el Pancho Briones para cortar todo a cualquier lado la sacó el Pancho Briones hay lateral para Neublense no, para Neublense sí pero sabes qué Briones para mí de lo rescatable de la defensa Fernández Vial simple atento las chambonadas delante casi cobran sí, pero las chambonadas se la han pegado toda la defensa Vialina pero él creo que es de los que podemos rescatar hoy día en este partido amargo de Fernández Vial somos CNDM Radio Chile si quiere viajar rápido cómodo y seguro Transporte Saavedra trasladó de pasajeros viajes especiales para colegio instituciones contacto más 519-18-41-45-20 Transporte Saavedra aproximadamente 2.400 personas vinieron acá al Estarroa Rebollera para este partido ¿cuántos? 2.400 aproximadamente yo dije no más de 3.000 poquito a poquito lo que viene trayendo el público de Arturo Fernández Vial hay que venir al estadio muchachos hay que invitar al estadio a la gente pero está no bueno y si se queda en casa NDM si por supuesto por supuesto se viene acercando el equipo de Arturo Fernández Vial Cuevas que la tomaba con la mano que trataba de acercarse cayó un hombre Arturo Fernández Vial no le pareció nada no fue penal pero si hubiera seguido la jugada era una buena ocasión de gol cuidado se viene Ñublense con todo puede caer el tercero está atento presto para sacar la pelotita al Pancho otra vez el Pancho Brino Joaquín Muñoz que no puede que pasa de largo y sigue jugando el equipo de Ñublense se viene los rojos los rojos la longaniza mecánica como usted quiera llamarla los hombres de Chillán que están con dos brazos del jugador que ahí estaba abriendo la pelotita que era Michael Silva que trataba hay ahora amarilla amarilla para para gustamante para gustamante exactamente pero se estoy diciendo para gustamante le pegan el suelo en una falta clara para Ñublense para el jugador Michael Silva que los tiene que tener tostados de seguro con los goles como ha jugado hoy día Michael Silva era un jugador que siempre quedó en promesa un jugador que de la primera edición recorrió bastante equipos como Harvotel en Temu ¿Ese es Silva que jugó en Colo-Colo igual? no, no, no este Silva jugó en la U si yo no no me equivoco Michael Silva si vamos a revisarlo porque hay un Michael Silva que jugó en Colo-Colo de hecho pisó una bandera de la U una vez no sé si es el mismo no es el mismo ¿cierto? no, no es el mismo hay que alcance de nombre solamente si puede ser final de primer tiempo en el Nacional el pata sin goles la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción vamos Bozán vamos Bozán y el relato de Cristóbal Tobar se viene acercando el equipo Antonio Fernández cuidado que quiere buscar por lo menos un descuento muchachos retomando el juego el juego patado en el aire se va Bustamante que está ahí Bustamante blandito de nuevo como lo decía Mauricio Fernández blandito para se viene con todo Neublense en busca del tercero se viene el 15 Cristian Bustamante el otro Bustamante Cristian Bustamante que deja en el recién ingresado Cueva Bustamante se la toca se pone el número 25 era Michael Silva el que trataba René Mugueño también trataba René Mugueño en el centro cuidado el número 30 levantó la pelota que es Luciano Gaete ayudando ahí Luciano Gaete atrás más atrás dentro a Gaete ya a finalizar lo que es este partido arriesgo cuidado cuidado levantaron la paleta pero no alcancé a ver muchachos si ustedes me ayudan se viene cuidado se viene Neublense con todo la saca nomás el Pancho Briones uno de los rescatables hoy día hay que decirlo Arturo Fernández Vial se viene con todo Arturo Fernández Vial era Cuevas el que trataba y tiro libre ahora no lateral nomás tiro libre tiro libre para la escuela Arturo Fernández Vial fue mano en la jugada así que tiro libre para Fernández Vial y ahí va así es estamos jugando el descuento ya estamos jugando la propina de este partido ya se viene acercando el equipo de Neublense lo está ganando por 2 a 0 cómodamente tranquilamente porque hizo la pega el primer tiempo y el segundo se resguardó un poco nomás tampoco hizo mucho Arturo Fernández Vial se viene con todo buen cruce buen cruce de Humberto Bustamante ahí tiene que estar vino acá el ataque Bustamante pastelero a tus pasteles nomás ahí atrás donde puede ayudar aportar pero cuando pasa mitad de cancha o jugadas cuando son jugadas detenidas tronquitos claro 2.407 es la cifra exacta de público acá en el Estarro para esta jornada se viene cuidado a Neublense en la última jugada puede ser el centro que quería encontrar una cabeza ahí de los hombres de Chillán pero la sacó muy bien la escuadra de Arturo Fernández Vial ahora hay lateral para Arturo Fernández Vial lo va a tomar Améstica y esto ya sacaba muchachos en cualquier momento Karim el árbitro pone fin estamos casi listos en el fútbol se dice que el 2-0 es el marcador de los más complicados porque te meten el 2-1 y se van encima se rompe el mito acá no acá queda en teoría la quería retar mal pero está atento o paso para sacar la pelota del Juaco vamos a ver si nos sorprende el Juaco la tiene Matías Manrique va a sacar el centro Matías Manrique tremendo tremendo lo que se acaba de vivir acá y casi 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 cae el descuento porque un centro de Matías Manrique es un cabezazo casi perfecto de retar mal pero está atento el jugador Franco Cabrera el arquero de Ñublense una volada espectacular la saca nomás y ahí quedó el grito de gol de Arturo Fernández Vial y por qué no es tiro de esquina si es el arquero el que manotea el arquero el que manotea mira esto que le sirva a Molins que le sirva que tiene que tener un jugador dentro del área chica porque han sido las únicas formas en que Vial ha causado peligro otra llegada más de Fernández Vial de las pocas y de las mismas formas del mismo tipo de jugadas centro de área chica cabezazo lo que pasa es que Franco Cabrera ha estado bien hoy día así es la viene sacando el Pancho Briones para el equipo de Arturo Fernández Vial no la puede capturar nadie tengo que decirlo muchachos el medio campo de Arturo Fernández Vial no me gusta para nada en este año es un medio campo muy desordenado con sus funciones poco claras y no está el distinto no está el distinto entró Alex Díaz y no hizo nada tampoco un centro ahora de Ñublense no pasó nada saque de fondo y Alex Díaz entró pero no cambió en nada la escuadra de Arturo Fernández Vial muchachos quizás le falta más tiempo más minutos pero no se ve bien lo que viene ojalá que me equivoque muchachos pero no se viene para nada bien lo que no ha sido él no ha sido Díaz quien ha hecho o ha sido protagonista de la última jugada de Fernández Vial entonces no no ha sido tanto el aporte tampoco así se viene al centro de Métrica pero la saca con todo en defensa de Ñublense se terminó se acabó se acabó el partido lo ganó Arturo lo ganó por dos goles a cero el visitante en la cuadra Chineja por dos goles a cero con dos goles del señor Michael Silva ganó lo más Ñublense se va para la casa de nuevo Arturo Fernández Vial con las manos vacías difícil encuentro el que se le viene en Chillán la otra semana muchachos el próximo domingo en Chillán entonces ahí veremos si estamos en Chillán relatando ese partido pero aquí más o menos el Vial quedó de nuevo en deuda muchachos muchas gracias eso sería todo José perfecto Cristóbal fue el relato de Cristóbal para este Lugrian ceroso Arturo Fernández Vial cero acá en el estadio está Roa Rebollero luego lo voy a molestar Cristóbal para que nos diga para su apreciación cuál fue el jugador del partido comencemos la votación con Karim Karim quien te pareció el jugador del cotejo si es que hay alguno seleccionado Michael Silva de todas maneras hay que privilegiar el gol en el fútbol que es lo más importante perfecto entonces Michael Silva entonces para Karim el jugador de partido don Mauricio Hernández que opina usted cuál es el jugador destacado de este cotejo yo por las atajadas que tuvo Franco Cabrera también voy a darle una mención honrosa también por el color que ya la camiseta lógicamente nadie lo ah bueno como eso y también mención honrosa para Karim Karim lo había dicho ya la camiseta mención honrosa también para el Pancho Liones pero quien se robó la película en este caso fue Michael Silva con los dos goles golazo el primero perfecto vamos también por Michael Silva también para el partido goles son a moda entonces convirtió a los dos en este partido don Cristobal me encantaría que fuera un jugador de Arturo Fernández Vial pero de verdad siendo bien crítico nada que rescatar en Arturo Fernández Vial tal vez al Pancho Brío un poco más pero y Jiménez y Jiménez sí Jiménez también pero se quedó en el segundo gol también tuvo complicidad en ese yo me quedo con el goleador por supuesto Silva perfecto muchas gracias Cristobal que estén muy bien nos estamos reencontrando en la próxima que estén bien chau nos vemos chau ¿cómo se retiran Karim los equipos de la cancha Caminando se retiran pero anímicamente sobre todo en Arturo Fernández Vial que debe ser Karastrista pero mira yo siento que un poco sí desconsolado porque antes de la transmisión si tú me decías que Vial iba a perder hoy día yo te lo podía decir que sí porque en realidad hay claras diferencias en plantel hay claras diferencias entre individualidades hay claras diferencias entre categorías una y otra es lo que hablábamos de esta Copa Chile que a mí me llama la atención que los protagonistas son los equipos chicos pero la terminan jugando los grandes aunque los grandes no sean los los llamados grandes santiahinos pero Fernández Vial yo creo que sabe dos cosas para el entrenador una cosa es que bueno démosle hoy día José démosle hoy día al entrenador que lleva pocos días creo que en eso creo que es lo único que se lo podemos dar en lectura del partido tiene que tener un centro delantero y si tiene un jugador como el paraguas permítame que te interrumpa un poco hay un entrevedo entre los hinchas de Nublense con los jugadores le están lanzando cosas en este momento a los jugadores de Arturo Fernández Vial que se están retirando de la cancha vi una botella que le lanzan a uno de los que se están retirando están escupiendo también botella de plástico digamos pero sabes que la barra de Nublense tiene que haberse ubicado acá ¿cómo se llama este sector acá a la izquierda nuestra? sector sur ahí tiene que ubicar a la barra de Nublense si ahí no afecta también a los jugadores de Fernández Vial pero bueno así es triste final entonces bueno como te decía para cerrar el comentario Fernández Vial hoy día la opción que tenía era hacer un trabajo físico cerrar espacios hacer un poco más de defensa positiva para que a Nublense le costara un poquito más pero a Nublense no le costó nada ganar este partido no le costó nada un par de jugadas muy técnicas sobre todo de Michael Silva en el primer gol entonces pero Nublense Vial perdido en el primer tiempo con una línea de tres insisto yo en los años del fútbol ver una línea de tres defensiva no es tan simple se ve como siempre nos gustaría tener tres central en todos los equipos pero la verdad que no es tan simple en sus movimientos y es la línea de tres la que hace la que se chambonea y la que permite los goles de Fernández Vial esa es una lectura que puede hacer Mollins hoy día y la otra lectura la sigo insistiendo aunque suena más jaero un centro delantero teniendo un jugador como el Paraguas tiene que tener un centro delantero un jugador de área como lo tuvo todo el partido a Marco Prieto en Nublense que salió en los últimos minutos creo que son varias las lecturas que hoy día va a tener que sacar Mollins en frío el fútbol no está escrito si aquí el que me diga que Vial no puede ir a hacer un poco más de fútbol al Nelson Oyarzún uno no lo sabe o sea sería sería no poco poco profesional de nuestra parte decir que el partido en el resultado no está amarrado o sea un 2-0 es remontable pero yo creo que está difícil para el final del viernes perfecto entonces Cari muchas gracias nos vamos en minutos con Radio Santiago para el segundo tiempo entre la Universidad de Chile y Universidad de Concepción que patan sin goles pero antes los conceptos de Mauricio Hernández para este 2-0 donde Nublense le ganó a Arturo Fernández Vial el esquema táctico que presentó hoy día la escuadra eurinegra partiendo de esta base de 3 defensas centrales bueno ya lo dijeron yo incluso no sé si Cristóbal Carim lo dijo quizás Eric en su momento pero tienen que ser 3 personas que se conozcan uno se conoce y estuvo titular de los que estaban como central el año pasado sin embargo en la banca Cegi Durán y Milton Poblete también son del año pasado y los 3 se conocen los 3 jugaron el año pasado la escuadra eurinera ¿por qué no? quizás darle la oportunidad a los 3 de que en algún momento terminado jueguen como los 3 centrales que es lo que debería buscar el técnico ahora el señor Cristian Molins sin embargo esa es una primera instancia en el arco obviamente no hay nada más que hacer o sea Miguel Jiménez independiente del gol que del segundo gol es el arquero no vamos a dejar a Manuel Toro atrás pero yo dejaría ya a Bustamante en la banca no me convence es como Joaquín Muñoz para para Karim que no lo convence y y en realidad Joaquín Muñoz corre bastante el año pasado lo hablábamos mucho por su entrega pero le salían las cosas este año lamentablemente no le ha salido nada a Joaquín Muñoz podría haber salido incluso en vez de Bildan Alfaro y no se hubiera notado tanto por el por el lado del medio claro Giovanni Askin yo diría que es el volante el llamado volante hacer de de corte y subida así como lo lo hace hasta cierto punto Camargo tiene ahí un muy buen ejemplo Giovanni Askin viene de la Universidad de Concepción debería pedirle consejo a Alejandro de cómo de cómo cumplir bien con esa función es es el otro que también yo quizás rescataría un poquito en Arturo Fendería en la parte de Francisco Briones por los laterales muy poca subida Cristian Retamal tratando de hacer algo Alex Díaz entró a entró a hacer más de lo mismo de que ya estaba haciendo la escuadra su aporte no se notó lamentablemente en estos pocos días don Cristian Mullins no es mucho lo que pudo cambiar la alineación prácticamente varió casi la nada pero ya está en este otro partido frente a Ñuglense debería ya notarse la mano del profe Mullins que va a ser distinta a la de Esteban Fuertes por lo que ambos hacían mención uno obviamente no tiene no tuvo una buena campaña anteriormente para dirigir a la escuadra uri negra pero venía con con buenos pergaminos supuestamente y no pudo asumirlos sin embargo ahora don Cristian Mullins que viene también de un muy bajo perfil porque ha sido más ayudante de técnico que propiamente tal como técnico va a poder asumir ahora no función en un club que se merece estar lógicamente mucho mejor de lo que está ahora trajeron un montón de jugadores que ha costado ha costado hacerlo jugar bien juntos pero para eso entrenan 5 días a la semana para eso entrenan incluso 6 y que juegan el día domingo porque hay un con suerte entrenan y después concentran sin embargo eso en este minuto luego de haber empezado prácticamente en febrero los primeros días los últimos días de enero si no me digo con Están Fuertes no se ha notado en el plantel laurinegro no se ha notado ese fiato no se ha notado esa cantidad de juego que uno debería realizar solamente correr correr ir tras el balón para tratar de llegar a hacer algo más no le salió nada bien hoy día Arturo Fernández Viel salvo obviamente lo poco que pudo realizar el pancho en la defensa y también Jiménez en un par de atajadas pero obviamente Neublense muy superior a la escuadra de laurinera el día de hoy y tan superior viendo partidos Neublense no lo es no lo es Arturo Fernández Vial pierde por sus propios errores y eso lo deja con un 0 a 2 de desventaja para ir a jugar allá a Chillán donde lo más probable también esté NDM Radio Chile para ese partido perfecto perfecto como dice Hernández por este comentario antes de ya cerrar acá le quiero contar un hecho inédito que ocurrió en Uruguay porque los utileros de Peñador no llevaron la camiseta titular del arquero y se la tuvieron que pedir prestada a un hincha increíble pero cierto esto pasa en Uruguay se suma también al círculo medio extraño que habían hecho en el estadio Centenario para ese clásico nacional con Peñador que estupidez absolutamente como que un presidente de un club le pegue a un árbol se ve en el fútbol perfecto entonces comenzamos a despedir acá la épica si es que lo logra dar vuelta a Uruguay se tiene que ser el próximo domingo a las 15.30 horas en el Nelson Oyarzún de Chillán comenzamos a cerrar nuestro trabajo desde acá desde el estadio Esther Roa Rebollero el coloso de la avenida Collado estuvo con ustedes el relato de Cristóbal Tovar la información de Karim Besamay los comentarios por supuesto de Mauricio Hernández que tengan todos ustedes una muy buena semana sigan disfrutando el fin de semana largo aquellos que lo tienen y nosotros por supuesto seguimos en la continuidad de NREM Radio Chile con Universidad de Concepción Universidad de Chile del Nacional junto a Radio Santiago que estén muy bien buenas tardes